Hola, vamos a hacer una cosa que dije el otro día, que definitivamente íbamos a hacer y definitivamente vamos a hacer. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Vamos, voy a intentar hacer un speedrun de Super Mario 64. 16 estrellas, que es el speedrun más popular en la categoría más popular del juego más popular para hacer speedruns, o sea, otro más, ¿por qué no? No, más es siempre mejor. Lo que pasa es que me he dado una cuenta, voy a intentar, os explico cómo va a funcionar esto, ¿vale? Va a ser dos runes mínimo hoy. La primera, intentar aprenderme la ruta. Con tardar menos de una hora me doy con un canto en los dientes. Y una vez que haya visto cómo es la ruta, intentar memorizarla, sobre todo porque hay unas cuantas estrellas que se pueden conseguir de varias maneras y digo, ¿cuál es más fiable? Tal y como lo hago yo. Entonces, eso. Una vez que ya sepamos qué ruta, haremos otra en serio. En serio. Tampoco va a ser súper en serio nada de esto. Que si consigo hacer sin reiniciar. No quiero reiniciar. Digo, si la cago, la he cagado. Intento reiniciar desde la vida anterior y ya está. No resetear la runa entera, porque si no nos podemos tirar la vida, porque... Ay, no, esto me va a ver ligeramente mal, si no, no termino. Si la consigo hacer con menos de media hora, podría ser decente. Pero bueno. Vamos a... Hacer una cosa. Voy a tener que borrar esta partida guardada de las 120 estrellas. Total, ¿pa' qué la queremos? ¿Para tener un salto ligeramente con colorines detrás? Fuera, porque los temporizadores... Cuando haces un speedrun de este juego, por lo visto empiezan desde que reinicias la consola, o el emulador en mi caso. No desde... No desde que le das a la partida. Ni desde que tienes el control, como en otros speedruns. Es desde que reinicias. O sea, tengo que reiniciar la consola. Bueno, consola. Primero, esto no va a ser oficial de ninguna de las maneras. Se supone que hay que utilizar... Project 64 1.6. Puedes meterte en Mario B ya, pero entonces tendría que mover el botón hacia la derecha y tardó ligeramente más. Hay que salvar unos cuantos frames. Es tontería, pero bueno. Créden a la partida. Siempre puedo volver a hacer 120 estrellas, que es lo peor que puede pasar. Copia la partida. ¡Nunca! Ya lo habéis visto, ¿no? Pues ya está hecha. No sería la primera ni la última vez que a lo mejor me hago 120 estrellas en Mario 64. El speedrun, según lo que yo he visto, empieza cuando reinicias, no cuando le das al slot. Es cuando reinicias. Entonces, ¿qué más da? Pero bueno, se supone que tendría que estar utilizando PS64 1.6. Pero voy a utilizar Mupen 64. Que técnicamente también está comprendido en los emuladores que se pueden utilizar, pero me parece que solamente si juegas desde Mac o algo así raro. Imagino que quieren que todo el mundo utilice el mismo emulador para que todo el mundo no haya ninguna descompensación rara de tiempos, de carga, ni cosas raras. No vamos a hacer ningún récord, va a dar lo mismo. Sea como fuere, comenzaremos en cuanto le dé aquí a reiniciar. Ahora sí, hay que tomárselo más o menos en serio. Es un speedrun, tenemos que tener un reloj para ver cuánto tiempo tardamos en hacer el intento. Aquí lo tenemos, el reloj de mi abuelo, efectivamente. Fijaros dónde está la aguja, ahí es donde empezamos. Si tardamos menos de una hora en este primer intento, será la cosa más o menos bien. ¿3, 2, 1? No, ahora, tener en cuenta dónde están las agujas. Vamos para allá. Buen comienzo. No hay que moverse para coger el slot. Y ahora, un minuto de descanso. Como ya digo, la primera vez no es en serio. La primera vez es, a ver si me acuerdo de la ruta, para empezar. Con eso será una victoria. Intentar practicar los trucos que hay que hacer, incluso... Se supone que voy a hacer 16 estrellas. Esta primera ruta, a lo mejor van a ser 18 estrellas. A lo mejor van a ser 20 estrellas, porque quiero comprobar qué estrellas prefiero ir, para la siguiente que va a ser la de verdad, la buena. Que intentaré no reiniciar, pero a lo mejor lo acabo haciendo de todas formas, no puedo evitarlo. ¡Vamos para allá! Ya digo, todo esto muy oficial. Para empezar, me gustaría intentar una cosa que creo que no he conseguido hacer en mi puñetera vida. Ni será hoy cuando lo haga. Saltarme a la Kitu. He intentado... Si además me salto el diálogo, también no pasa nada. No perdemos menos tiempo, incluso. Uno de estos días conseguiré saltarme a la Kitu. Tienes que intentar, ya digo, pasar por el lateral, en el bordillo ese, pero muy en el bordillo ese, para saltarte a la Kitu. Si fallo saltarme a la Kitu, me da igual. O sea, ya digo, no voy a hacer súper mega buenos tiempos para nada. El segundo truco que me gustaría intentar es... ¿Sabes qué? Quiero intentarlo. Aunque luego no me va a salir porque no tengo práctica en intentar hacerlo de saltarme la bomba. Debería estar suficientemente lejos. ¿Por qué no respawneas, bomba? No sé si voy a estar muy lejos. ¡Oh! ¡No ha funcionado! Se supone que la bomba me tenía que arrastrar, pero a lo mejor la he cogido muy pronto o muy tarde. Es la primera vez que la cojo después de caer al suelo. Ya es algo. Pero me gustaría algún día de mi vida conseguir hacerlo de saltarme la bomba y atravesar la pared. ¿Realizar la bomba es más rápido por la izquierda? Sí, ¿por qué no? No sé a qué altura. Gracias, perro. Ahí está la bomba. Me he pasado a 100 pueblos. Voy a acabar muriendo. Si no es por la bomba, es por el perro. Todo el mundo sabe que es un perro. ¿Lo ves? No pasa nada. Esta era de prueba. Era de prueba. Literalmente, esta primera vez de prueba. No puedo esperar a que entre gente más tarde y pregunte qué cojones es el reloj de ahí atrás. Va a ser divertido. Pero es un espirrano oficial. Tiene que haber reloj bueno oficial. Ni siquiera estoy usando supuestamente el emulador correcto. Eh, que es lo peor que puede pasar. Gracias, Goomba. Esta es la buena. Tío, frena, 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 frena. O si no, no puedes coger la bomba. Sí que hay que irse mucho para la derecha para que se reinicie, de verdad. A estas alturas tardaría menos haciendo la estrella en normal. Pero quiero hacerlo una vez por lo menos para intentar memorizar. Mucho más pronto, eh. Tengo que soltar la bomba mucho más pronto. Quítate del medio. Va, da igual. Un último intento. Si no, lo daré por imposible. He visto cómo se hace la estrella esta con la bomba. Pero... Me parece a mí que no va a haber forma humana. De que me lo aprenda. Me he intentado girar. No hay huevos. Ok. Ups, perdón. Gracias, cámara. Lo agradezco. Un último intento, como iba a decir. Y entonces lo hago normal y ya está. Porque... Algún día me parece que voy a tener... ¿Ves? Estas son las estrellas que... No. No va a haber huevos a que lo haga de la forma guay. Por mucho que lo intente. Eso ha estado cerca, creo, posiblemente. Hola. No se ha visto. Esta era la primera estrella, claramente. Es la mejor forma de hacerlo. Derrotando al perro. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Qué lástima, macho. Ese truco, la verdad... Los dos primeros trucos, yo creo que son los que más me va a costar. Lo de ignorar a Lakitu. Y lo de atravesar la pared con la bomba. Y... A lo mejor no hace falta ni guardar. Pero bueno, da igual. Va a ser ridículo. La parte buena es que son dos juegos que están al principio. Si tienes que reiniciar... El momento de reiniciar es al principio. Pero Dios... Si... He buscado por internet. No hay forma de que consiga coger yo esa bomba al vuelo. Ahora la ha cogido antes una vez. Y ha pasado de mí. He decidido no... Se supone que le tiene que empujar hacia la pared. No hay forma. No. Ha dicho que no. No sé qué he hecho mal. Pero bueno. Vamos a intentar hacer canonless. Para empezar. Y definitivamente... Estoy muy lejos. Canonless a la primera no está mal. Canonless a la primera no está mal. Pero tengo que mirar... Tengo que... Me he acordado que tengo que mirar al mando. Si no, no hay forma de que me salga. Ya que jugando comando de play... De play 4... Necesito hacerlo exactamente hacia abajo. Vale. Segundo salto en la pared. Aquí tenemos que conseguir 5 estrellas. Y esto creo que es básicamente inmutable. De hecho la estrella está por aquí. Casi me voy por la derecha. Y saltamos más o menos por demasiado lejos. ¡Venga, hombre! Árbitro comprado. Exige un recuento de votos. No se atrapa la bomba al suelo. Lo sé. Hay que atraparla cuando ya está en el suelo. Pero a lo mejor es que lo hago demasiado rápido. Y yo pensaba que lo hago demasiado lento. Y entonces lo intento hacer más rápido y la cago más. La culpa la tiene la sociedad. Es lo que te iba a decir. Bueno, vamos a continuar. Tenemos que subir hasta arriba del mapa. Hay dos formas de subir. Me gustaría intentar la más difícil primero. ¡Casi! Subir por la cuestecita. Déjalo. Déjalo estar. Hagamos la forma fácil. Pero técnicamente si te enganchas ahí es ligerísimamente más rápido. Pero bueno, esto es fácil. Es imposible que fallemos esta estrella. Me ha podido el pánico. Me ha podido el pánico, por favor. Y me gustaría que me vieras un poquitín antes. Eso es, eso es. Si no la cago una vez en WOM no es oficial esto tampoco. Vale. Tenemos que salir de aquí con seis estrellas. La siguiente es volver a subir arriba del todo otra vez, la verdad. Pero esta vez ligeramente más arriba del todo, al máximo. ¡Eh, entra! Y voy a volver a intentar hacerlo de rebotar en la pared esta inclinada. A ver si me saliera. Pero es que no sé dónde tengo que iniciar el triple salto. No. Creo que mi ángulo de cámara no es ideal. Cancela. Hazlo de la otra forma. Ya está. Creo que no. La pared de esa torcida es el demonio. Vale. Eh, 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 eh. Se me da muy mal rebotar en las paredes, de verdad. Y eso va a ser un problema en el futuro. ¡Eh, coge! ¿Sabéis lo que... Donde creo que la voy a cagar y va a ser lo más absurdo del mundo? Y va a ser muy triste. Bowser. Los lanzamientos de Bowser. ¿Cómo es posible que después de tanto tiempo no haya aprendido a lanzar? Bowser, ya lo veremos. Ahora nos vamos a hacer... ¡Búho! Diría que lo intentaría hacer sin búho. Hay una forma de hacerla sin búho. Ni lo voy a intentar. ¡Búho, desgraciado! Cógeme o no me cojas. Pero no me hagas como que me has cogido y luego es mentira. Estoy manejando al búho como el culo. Oh, Dios mío, no me cambies la cámara. ¡Ha funcionado! Sin búho es muy difícil cogerlo, ya lo sé. Por eso no lo voy a intentar. Ahora. No sé a qué dirección tengo que darle cuando una vez que cojo al búho. Pero definitivamente no a la dirección que le estaba dando. Tengo seis estrellas, podemos irnos de aquí. Buena forma de irse de aquí. Cuidado. Ah, tenemos que ir a la nieve. Definitivamente tenemos que ir a la nieve. Y aquí tenemos que coger dos estrellas. Para tener ocho estrellas, para ir al primer búho. La primera parte de la cosa esta, la verdad es que no cambia mucho. A excepción de intentar no dejarse la nariz en las paredes o puertas. Eso habría que intentarlo. ¡Primero! Pingüino. El pingüino estaba claro. Pero esto lo intenté, ya digo, esto lo hice incluso cuando estaba haciendo las partidas normal para practicar. Porque como ya digo, de estrangis practiqué bastante cuando conseguimos la 120 estrellas. Fácil, sencillo, para toda la familia. Estrella rápida. Vámonos. La siguiente es la que tiene un poquito de problema. Porque hay dos formas de hacerlo. Y quiero practicar ambas formas a ver cuál es más fiable para mí. O cuál creo que podría llegar a hacer. Mario, salta. Este... El pingüino no me preocupaba. La que me preocupa es esta. Ok. Primer método. Ok. Ni siquiera he recibido daños. No esperaban a recibir daños. Buen trabajo, Mario. Ok. Mantén pulsado el botón para saltar. Calcular la hipotenusa, el logaritmo neperiano. Uy. Necesito rebotar de nuevo ahí. Y por eso decía que no rebotar bien va a ser un problema. Porque puedo subir directamente por aquí. Que incluso creo que es más fácil que haciendo el triple salto. Que del triple salto me fío menos. El único problema es que la estoy cagando. Porque no reboto bien en la puñetera pared de las narices. Me cago en la renfe. Ahí está. Maldición. Y sin embargo... Voy a volver a entrar al nivel a volver a coger a esta estrella. Porque hay otro método que es técnicamente más rápido. Es técnicamente más difícil. Pero yo lo veo a hacer a la gente y digo. Pues no parece tan difícil. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Vamos a ver qué es lo peor que puede pasar. En lugar de bajar hasta abajo del todo de una. Si me vengo aquí. La voy a liar pardísima, vamos. Lo tengo claro. Y hago esto. He ido hacia adelante muy pronto. Tengo que ver el setup más o menos. Necesito quedarme aquí en el bordecito donde se une la parte inclinada con el nivel normal. Uh, ahora estoy bastante pegado. Puede que esto funcione. Tengo que echar para adelante un poco antes. Puedes rebotar en esa pared. Lo cual te lleva a la plataforma alargada donde está la estrella. Voy a intentarlo una. Puede que dos veces más. Pero sí que es difícil ver cuando te has chocado contra la pared para poder hacerlo. No, no, no. Cuidado, cuidado, cuidado. Si no, el otro método es más fiable. Lo único que se me da muy mal hacer los cuatro rebotes esos en la pared. Aquí también se me da mal hacer el rebote en la pared. Así que no cambia nada. Casi. ¿Por qué estoy bajando? Vuelvelo a intentar. Tengo que chocarme con la pared un poco antes para saltar, para llegar a la parte de arriba directamente. Es un poco complicado porque no hay que darle... Una vez que haces el salto hacia atrás, hay que darle hacia adelante. Pero no inmediatamente. Entonces, es más o menos cuando hace el segundo... Cuando está boca abajo, Mario. Es raro. Miré varias explicaciones y lo entendí más o menos. También puede ocurrir esto. Es una forma de bajar también, supongo. Aunque no es la que quería. Veamos un game over. El game over me da igual. Ya digo, esta es de prueba, esta es de prueba. Y a ver si puedo practicar un poco de nuevo. Nah, voy un poco torcido de más. Nah, esto hubiera sido muy a la derecha. Algún día. Vamos a volver a hacer esto. Porque me gustaría hacerlo una vez bien, pero... No sé si le voy a pillar el truco. Creo que es más fiable el otro método. Que además lo he hecho antes a la primera y todo. No esperaba hacerlo a la primera. Esto es algo ligeramente más rápido, pero claro. No hay que hacer tanta preparación como estoy haciendo yo. El caso es que tendría que haber llegado a esa plataforma de ahí. Joder, no me sale rebotar en las paredes. Yo no lo entiendo. Pero... Tendría que haber llegado ahí arriba. Una vez más. Creo que no me va a salir. Creo que no me va a salir. No, tienes que mirar más para adelante. Gracias. ¡Ay! Casi. Casi. Deslízate de la vergüenza, Mario. Ok. Ignoremos esta estrella. Voy a usar el otro método. Es ligeramente más lento, pero es mucho más fiable. Nada. Ojalá me hubiera salido. No parecía tan difícil cuando lo veis que lo hace la peña. Es... ¡Wafuafuafuam! Rebotan y ya está. Venga. Coño. Qué rápido. Qué bonito. Pero claro. Es muy bonito verlo. Es menos bonito. ¡No ir a Bowser! ¡Vamos a Bowser! Como definitivamente es lo que estoy haciendo. De nuevo dos opciones. Me gustaría intentar las ocho estrellas. Ya que tenemos que ir a Bowser obligatoriamente, podríamos conseguir las ocho monedas rojas para conseguir la estrella. Es complicado. Pero ¿qué es lo peor que puede pasar? Por ejemplo. Esta es la buena. Y las monedas rojas, estas dos primeras especialmente, pero por favor de Dios. Me traicionan muchísimo. No, no lo voy a hacer ni de Blast. Cancela. Pero hay otros métodos para cancelar. Solo necesito no prenderme fuego al culo. Eso es. ¡Saltamos alto Mario! ¿Veis? Esto es lo que tenía miedo. Si no hago las ocho monedas, la ruta cambia. De todas formas voy a hacer las ocho monedas. Ese ángulo casi. Si no hago las ocho monedas, básicamente tengo que conseguir una estrella más abajo en el sótano, cuando bajemos al sótano. Encima tengo que volver a ver esta animación. Si las hago, sin embargo, podría saltarme una estrella y creo que sería mejor. Puede, no lo sé. O sea, técnicamente claro que es mejor, pero cuesta bastante y las estrellas del sótano no son muy lentas de hacer. O sea que... ¡Mario! ¡Saltos laterales! ¿Qué te pasa? ¡Saltos en general! ¡Saltos! Quiero intentar ir más o menos rápido, pero ni de blas. Solamente es conseguir esas dos... Estas dos monedas son las únicas que me dan un... que serían un problema y todavía no comprendo que la cámara gira al revés de donde se supone que debería girar. No va a ser rápido, pero quiero esas dos monedas. Me da igual todo. Suficiente. Me sirve. No era lo que quería hacer. Normal es hacer un triple salto para subir por aquí, pero da igual. Madre mía, ese ángulo... Voy a conseguir las... Voy a conseguir las monedas rojas o por lo menos practicar la ruta de las monedas rojas. Esa es la ruta. Quedarse atascado dos segundos en ese cristal es importante para el camino de las monedas rojas. ¡Tengo el mando neutro! Se supone que tienes que hacer la patada en el aire. Hay una cosa, si tienes el mando... A lo mejor tenía demasiada velocidad pese a todo. No he girado la cámara. A lo mejor debería conseguir esa moneda antes que volver. Este botón me odia, este botón me odia, de verdad. Y encima intentar pulsarlo sin quemarse el culo. Llevo demasiada velocidad. ¡Frena! Gracias. Eso es lo que tengo que hacer, pero... Hago un salto largo antes que no tengo que hacer y entonces termino muy adelante y no me da tiempo hacer triple salto. Tengo que dejar de hacer un salto largo ahí, es innecesario. No solamente es innecesario, sino que me fastidia. Y claro, no puedo corregirlo luego, no se me ocurre qué hacer. No voy a cambiar, no intentes cambiarme. ¿Sabes qué? El salto largo nunca nos ha traicionado. El salto largo nos ha traicionado. Igual que antes, que ya nos traicionó antes. Voy a hacer esto, ya digo, no tenemos prisa. En esta no tenemos prisa. Tienes que conseguir 16 estrellas. Ya, ya, ya. Sí, sí. Lo sé. Es literalmente lo que vamos a hacer. Ey, menos mal. ¿Cómo me cae tan mal ese botón? Da igual, ¿quién quiere ir rápido pudiendo ir lento? Pudiendo suicidarse. Voy a tirarme un rato haciendo esto porque la verdad es que es una parte importante ya que cambia bastante la ruta, pero es muy posible que en el intento en serio que vamos a hacer después no haga esto. No, muy posible no, es casi seguro. Sin embargo, voy a hacerlo. Una vez, por lo menos. Madre mía, cancela, cancela a Mario. ¿Por qué no quieres hacer tú el último salto? Creo que estoy haciendo mal los tiempos. Puedes hacer pataditas para subir también ya, pero esto es técnicamente más rápido y debería acostumbrarme a hacerlo de la forma buena. Además, queda más bonito que hacer las pataditas cristales. que le den. Mario, no te agarres. Eres un agarrao. Digo, me voy a electrocutar. ¡Y esa moneda! ¡Qué mal sitio! Vale, no se ha visto, no se ha visto. Esto lo estoy haciendo hiper lento. De hecho, no tenía que hacer esto así, pero bueno. La moneda... Ah, no, la moneda... Ah, perdón, perdón, sabía que tenía que estar aquí por algún motivo para llegar hasta aquí arriba. Recuerdo las cosas a veces. Ahí está, la última moneda. Y definitivamente no me voy a caer al barranco. Cámara, ¿qué haces aquí, Goomba? Relájate. Concéntrate. ¿No quieres hacer el triple salto? No pasa nada. Pero bueno, esta conseguida. Ya digo, si solamente consiguiera las dos primeras monedas, técnicamente el resto del nivel no es tan difícil como hay que superarlo. Y ahora viene la parte que a lo mejor me da casi más miedo fallar a Bowser 27 veces a la hora de lanzarle. Suficiente. No, casi. Eh, exijo un recuento de votos. Dos lanzamientos menos de lo normal. Menos de lo que estoy acostumbrado. Porque lanzo muy muy bien a Bowser siempre. Háblame, háblame Bowser, gracias. Es algo, hemos hecho definitivamente algo. Esta, ya digo, esta es de prueba. Dios, cójela, no es que estoy cogiendo bien la llave. Todo muy rápido. Todo muy bien. Ahora vamos al sótano, pero tengo nueve estrellas, por lo tanto me podría saltar una estrella. Sin embargo, no me voy a saltar ninguna estrella, de hecho voy a coger estrellas de más, porque hay un par de estrellas, porque ahora cambia la ruta. Si tengo nueve estrellas puedo hacer una ruta distinta, que si tengo ocho estrellas. Voy a hacer la ruta como si tuviera ocho estrellas, que sería venir aquí e ir al desierto para empezar. Ok, a lo mejor ahí un salto largo no hace falta. Vale, antes de entrar intenta recordar. Dos estrellas tenemos que conseguir aquí. Ok, ok. Mario, Mario, gracias. No sé cómo ir ahí más rápido. Deslizándome posiblemente. Mátame. Vamos a intentar esto. Ay, Dios, tengo la última vida otra vez. Vamos a volver a hacer esa estrella. Tengo que llegar hasta ahí más rápido, pero me he quedado hundiéndome. Ay, Dios, qué mal, estoy entrando en este ángulo, ignoremos esto. Ok, la idea hay que abrir otra vez la puerta, maldición. La idea es que tengo que llegar al primer pilar, hacer un salto largo, aterrizar encima del bicho volador y utilizar esa inercia para coger al pájaro antes de que llegue a su objetivo. Buen trabajo. Mira, es una forma de ir rápido. No, como queríamos, pero... ¿Por qué no te pones vidas infinitas? ¿Por qué no? ¿Qué más da? ¿Por qué tengo vida de menos? ¿Por qué me prendí fuego al culo? Ok, 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 esto está mejor, esto está mejor. Me he pasado. Creo que tengo que saltar un poquito antes. Mátame, mátame de nuevo. Esa ahí va bien. Esa ahí va bien. Tengo que hacer... Tengo que tirarme en plancha definitivamente porque así me deslizo por encima de la arena. Y llego antes, mucho antes. Y el agente estaba en el sitio que tenían que estar, por cierto. Hay que intentar subir el pilar por la parte de la derecha. Bueno, creo que la he cagado. ¿Qué me estás contando? Hay que intentar subir el pilar por la parte de la derecha porque si no el bicho volador se acerca demasiado a ti. Y no puedes hacer el rebote, no puedes hacer el boing. Mierda, esto... Casi lo hago antes. Ok, ok, ok. ¿Boing? Ok. Tú dame eso. ¡No! ¿Cómo es posible? Oh, qué fallo. Voy a suicidarme, pero... Si no, podría ir a esperarle al pilar normal. O también podría intentar hacer la otra estrella y así reiniciar de nuevo para volver a hacer esta estrella. Si fallo esta estrella, siempre puedo ir a hacer la otra. Y por lo tanto no tener que reiniciar en el caso de que sea una partida de verdad. Lo que no puedo es esperar nada de tiempo al principio del nivel porque si no el pájaro se mueve de su sitio y va a pasar lo que ha pasado antes que no he podido matarle. Así que vamos a hacer otra estrella. Ok, a lo mejor... Bueno, podemos intentar de nuevo la otra. Pero si no, siempre puedo ir a por la segunda estrella como... como un poquito... medida de seguridad. Estoy haciendo esto completamente distinto, por favor, recuérdalos. Tienes que hacer un salto largo y dejarte llevar por la cuesta abajo para saltar más largo. No ahorras tiempo si consigues la de la pirámide y dos de Lethala Balan. Sí y no. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Uy, perdón. Nah, voy a seguir intentando esto y fallándolo de formas nuevas. Como tengo nueve estrellas, realmente he pensado que... ¿Y si me salto la partida de la arena? Técnicamente sé cómo conseguir dos estrellas en Lethala Balan porque voy a probar a practicar dos estrellas también en Lethala Balan. A lo mejor me puedo saltar el desierto directamente. Las dos estrellas del desierto son bastante rápidas, se las hace bien, pero... Puede que no me hagan falta. Pero las voy a practicar de todas formas porque lo más seguro es que tenga que venir aquí abajo con ocho estrellas. Un poquito mal, pero bueno. Esto ya no va a salir. De hecho, estoy yéndome al barranco directamente. Buen trabajo. No te gires. No saltes, tontamente. Si Mario sabe subir esas cosas él solo, nadie sabe muy bien por qué, la verdad. La primera vez que juegas a este nivel y ves esos pilares verticales no se te ocurriría que podías ir andando ahí como las personas normales. Un poquito regular, pero me... ¿Qué ha sido eso? Se ha quedado agachado y parado en lugar de hacer el salto largo. Esa iba perfecta. Iba perfectísima. Tengo que hacer esta estrella. Esta estrella es básicamente obligatoria por ahora. Ok, ok, ok. Ahora. Muy tarde. ¿Dónde está mi boing? ¿Dónde está mi boing? Esta, ya digo, esta estrella no es optativa. Por lo menos por ahora. Pero creo que a lo mejor me va a gustar mucho las estrellas de Leith al lado a Lan, ¿eh? Porque, Dios, qué mal. Se me da esta. Y la verdad es que es una lástima porque es una de las estrellas más impresionantes de ver. Boing. Ahora sí estás en mi camino. La otra vez tarde más. Eso es lo que hay que hacer. Y te digo más. Esto es lo que hay que hacer. A lo mejor ese salto tan alto al final es innecesario. Pero eso es lo que quería hacer todo este tiempo y queda súper guay. Y no es tan difícil. Lo que pasa es que ya sé que ha pasado. Cuando estaba haciendo el salto largo le estaba dando todo el rato hacia adelante. No hay que darle todo el rato hacia adelante. Ahora. Este es un pequeño problema. Puedo coger la caja para llegar hasta aquí. O podría intentar llegar así pero me parece a mí que lo estoy haciendo mal. porque puedo saltar un poco más alto. Reiníciame. No, un momento. No hace falta. Aquí no hay límites de tiempo. Perdonad. ¿Dónde está mi tercer salto? ¿Qué ha pasado con él? Eso es. Hubiera sido mejor tener más inercia. Hubiera sido mejor seguir el camino marcado e ir por la ruta. ¿No? Pero bueno. Era de prueba. De prueba. De prueba. De prueba. ¿Cómo puedo fallar esta? Que esta es la fácil. La otra está ya en la difícil. Un piscajo. Voy a morir. Saltar un poquitín más tarde de lo que estoy saltando ahora. Esta práctica es buena y necesaria. ¿Qué pasa? Ay, Dios. Sí, es verdad. Vuelvo a aparecer aquí. Eh, he entrado muy de lado. Ignorémoslo. Mira, podemos ir a volar al cielo. ¿Quién le apetece? De todas formas, la parte más importante de la ruta realmente está al final. Cuando aparezca el conejo, Mips. Joder, tengo que dejar de hacer eso. Uno de estos días. Esta es la buena. Solamente hay que concentrarse. Ahí está. Ahí está. No, no sé lo que iba a ocurrir. Y no era nada bueno lo que iba a ocurrir. Como entre dentro de esa pirámide se acaba la partida, básicamente. No podemos despedir. Mierda. Ahora no me acuerdo en qué momento tenía que hacer esto. Lo mismo, pero saltando bien. Hay que... Deja de ponerte a empujar. Creo que te salto... Voy a saltar un poquito antes. Aunque parezca mentira porque me quedo empujando a eso. Mario, Mario. Mario, Mario. Así. Un poquito antes de la rampa. Pensaba que había que hacer el primer salto justo al llegar a la rampa. Un poquito antes. Un pelín antes. Ok. Ya sé hacer definitivamente esta estrella. Y... Con eso nos despedimos de la arena y vamos a la lava. Uf, un poco justo, pero bien. Aquí simplemente tenemos que conseguir las monedas rojas. Fácil y sencillo y se lo haces rápido. No debería ponerse en tu camino ninguna de los agujeros esos. O sea que ya está. Fácil. Ahora, hay otro par de estrellas aquí que me gustaría practicar. Así que vamos a hacer más de 16 estrellas en la categoría de 16 estrellas por ver cuáles hago y cuáles no hago. Cuidao. Cuidao el fuego. Esta de aquí. Cámara, por favor. ¿Sabes qué? ¿Por qué he puesto la cámara de Mario? Que le den. Porque la Kitu no me deja girar más la cámara. Gracias, la Kitu. ¿De perdiós al río? Muy... No, no. Muy horizontal. Cámara. Por eso es que ponen la cámara de Mario. Odio la cámara de Mario. Necesito un ángulo que me deje calcular la hipotenusa. Esta estrella va a ser más difícil de conseguir lo que me esperaba. El problema que tengo es que no sé cómo poner la cámara para que mire donde yo quiero que mire. Ah, espérate. Pongo la cámara de cerca y luego la reinicio. Y me la jugué. Me la jugué. Me la jugué. Y me pasé de nuevo. Cámara de Mario desde cerca. Creo que esta es buena cámara. No, 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 no. Dejarme... Pero es que no puedo girar la cámara bien. Tengo que mirar esa pared de ahí. Es básicamente lo que quiera. Lo que... El bully y las monedas rojas ya están hechas. El bully podría ser otra opción pero esta técnicamente es más rápida. A lo mejor aquí estamos bien. Y tengo que intentar hacer el triple salto casi al final de ahí. Me gustaría practicar esta porque esta es una de las estrellas más rápidas pero no es fácil. salta y a lo mejor no te quemas el culo. También podría hacerlo. No hay forma... El problema de aquí es la cámara. El problema... Saltando con el arco... Saltando... No tenemos... No tenemos... Gorra. Si os acordáis. ¿Dónde está mi triple salto? Me lo han robado. Muy tarde. Muy, muy, muy... O sea, muy pronto. Tengo que hacerlo en el borde de esa esquina para poder llegar. Si tuviéramos la gorra esta sería fácil pero hay que intentar hacerlo sin gorra. La idea es rebotar en la pared y engancharse. A la pared y poder saltarla por encima. El problema es que el setup es jodidillo. Bully por favor. No quiero problemas. El problema es que la cámara aquí es... Es desastrosa. No sé cómo demonios hacer que se quede quieta. ¿Puede que estemos bien? Dios, es muy exigente el ángulo. Hay que hacerlo desde un álbum muy particular. Hay que hacerlo además el triple salto justo al final y entonces se consigue enganchar si no es imposible. No. Estaba muy horizontal. O sea, muy oblicuo o como sea. Me parece a mí que esta estrella va a ser una de las que no vamos a hacer. La otra opción podría ser el bully pero el bully está muy lejos. Tenemos otra opción. en la cual no tengo gran confianza. Pero vamos para allá. ¡Por favor! Esos saltos. Ridículo. Conseguir esa es literalmente desde la plataforma en la que estaba pero creo que la voy a dejar por imposible. No es fiable. Necesito estrellas que sean fiables de hacer y me parece que voy a tener que hacer el desierto porque nunca conseguiré quedarme ahí bien. Como ya digo es práctica. ¿Cuánto tiempo llevamos? La verdad es que no tengo ni idea. Pero como esta es de prueba pues no pasa nada. A lo mejor ha habido algún pequeño fallo en poner el reloj del abuelo. Lava. Volvamos a la lava. Ya digo necesito intentar saltar estas estrellas. Aquí hay otras dos que podría conseguir y técnicamente si hiciera si hiciera el nueve estrellas arriba me podría saltar el desierto siempre que haga dos estrellas aquí, ¿verdad? por lo tanto podría intentar hacer esto. Ahora podría intentar saltar hasta allí desde aquí está bien. La cámara decide no girar gracias cámara. Esto es demasiado pronto y muy lento. Ah, me reinician aquí por lo menos. La cámara como siempre haciendo favores. A lo mejor si lo hago directo el momento es ese. Vale. Me he acordado de una cosa. Si quiero hacer este camino necesito saltar y lanzarme con B o no se llega a la estrella. Recordé eso cuando estaba en la mitad de haber ya hecho el salto. Así que ups pero hay que hay que lanzarse si no te lanzas no llegas este salto me pone de los nervios. Hasta luego hola bully y había alguna forma de preparar el salto ese pero no lo sé no tengo ni puñetera idea o sea vi como se hacía pero me entró por un oído y salió por el otro creo que estoy muy lejos ¿no? Estoy bien Tiene que quemarse el culo también no me deja gira Mario Dios como detesto los controles en los palitroques porque si le das un poquito hacia arriba ya no gira sigue yendo hacia arriba tienes que darle exactamente a la derecha si quieres que gire hacia la derecha Mario y siempre le quiero dar un poquito para el lado ok otro reinicio otro reinicio vamos para allá esta estrella también o sea no es tan difícil Mario gira voy a tener que esperar un poco más un poco más un poco más más de lo que parezca aunque sea muy lento me temo si saltas así sí que se llega esto es interesante ok pero aún hay otra estrella que me gustaría experimentar solamente tienes que saltar y darle justo al botón B entonces llegas básicamente casi seguro no he tenido que corregir la ruta en el aire más o menos puede no lo sé ahora hay otra que es ridícula ok necesito tener más vida para que eso funcione a lo mejor tengo que alejarme hacia atrás vaya este game over la verdad es que no me hace ningún favor me parece a mí que esta no va a ser una de las que intente hacer como estrellas de todas formas es más rápida y más fiable las monedas rojas así es casi seguro que voy a tener que hacer el desierto macho las monedas rojas en Bowser son traicioneras si podía hacer de forma consistente las monedas en Bowser ese truco es dificilísimo da igual seguro que lo hago por intuición creo que tengo que darle un poco hacia atrás porque le he dado hacia adelante y claro me he quemado 27 millones de veces pero y lo que mola subir la cascada a base de quemarse el culo me he quemado el culo aquí fuera 3 o 4 veces joder sé quemarme el culo bastante bien no esto no va a salir ni de coña pero por intentarlo que no quede qué parte de YOLO no habéis entendido de hecho es que intenté buscar tutorial de cómo hacer esta estrella no lo he encontrado YOLO nada estoy saltando por un lado completamente aleatorio nada esto no va a funcionar buen trabajo ignoremos esta estrella vamos a estas de aquí la parte buena es que como tengo más estrellas de las normales podemos hacer toad directamente esa estrella es muy difícil pero no habéis probado nunca a confiar mucho en vosotros mismos ¿eh? en ese caso seguro que sale vale primera estrella tengo varias opciones también pero voy a ver cómo se hacen tres la primera ah la primera es la más divertida oh no espera un momento espera un momento sabes que te voy a matar porque estás en medio dejarme porque he recordado que la primera que debería hacer es esta de aquí cámara no mires para allá muy lejos muy muy lejos tengo que llegar a esa plataforma de ahí arriba creo que tengo que ir más hacia la izquierda esta es la buena ya veréis me ha dado mucho miedo pero se pueden hacer los tres saltos directamente ahí pero me he acojonado vivo ah mierda casi tengo que llegar a esa plataforma de arriba básicamente no queda otra agárrate gracias ahora aquí tengo dos opciones o simplemente hago un salto largo y llego hacia esa estrella que es la que debería intentar o hay un setup un poco raro en la que si hago un salto encima de ese bloque básicamente consigo hacer el mismo efecto que cuando hacemos esto por aquí pero esto por aquí es mucho más fácil de hacer así que es lo que voy a hacer además ah casi al lanzo directo es otra forma tienes que hacer un triple salto encima de la caja esa ni de coña vamos a atravesar el ascensor que es mucho más fácil y mucho más fiable porque eso creo que tendría que mirar exactamente en qué píxel tenemos que hacer el salto y me parece a mí que no va a ocurrir vale esta es la forma ahora dos veces giro la cámara estoy empezando a saltar muy a la derecha aunque puede que hubiera llegado me he acojonado a la mitad y he cancelado pero necesito practicar esto gracias por rebotar en la pared con lo bien que se me dan los rebotes en la pared todas las estrellas requieren que rebote en la pared ahora hay que tener mucha fe también y hacer el salto madre mía he tenido demasiada fe ahí lo de la caja es muy avanzado ya lo sé quería ver a ver pero no ni de coña sobre todo porque he hecho un salto lateral da igual sea como fuere la última estrella que sé cómo conseguir aquí o sea de las posibles que conseguir aquí aunque ya tendría las estrellas como ya digo estoy practicándolas y se me olvida empezar haciendo saltos largos pero no pasa nada es una forma de llegar hasta aquí supongo albóndigas joder sabía yo en cuanto cagué el salto anterior si haces un doble salto ahí puedes hacerlo directamente pero bueno esta es la otra que todo el mundo conoce que es súper mega fácil ya tiene 16 me he dado cuenta me he dado cuenta creerías que no pero sí me he dado cuenta solamente estoy diciendo todo el rato que voy a hacer más estrellas de las normales porque quiero practicar que estrellas son las más fáciles más fiables para mí lo importante es hola tendría que haber hecho cosas para estar delante joder con el fuego macho a quien es el tonto que se le ocurrió poner antorchas aquí cada 5 metros ven a mis brazos gracias Mips vamos a hacer el truco de Mips y esto es una cosa importante que voy a tener que decir en voz alta cada vez que juegue a esto no cojas la estrella no cojas la estrella no cojas la estrella es innecesaria vale aquí viene la risa y esta es donde seguramente pueda fallar más ¿veis la sombra de Mips? básicamente me tengo que alinear con la pared ir muy lentamente y cuando la sombra desaparece agacharme me meto en la pared hacer así oh dios mío no tengo que saltar y luego moverme saltar primero moverse después es importante porque si no ocurre esto fallo mío Mips aparece con 15 estrellas por eso esta ruta es de 16 estrellas ya que es lo mínimo necesario para poder hacer que aparezca Mips que es el truco básico de este de este speedrun básicamente Mips 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 desaparece tu sombra por favor déjame salir gracias 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 y aquí es lo mismo pero esta vez no hace falta recuperar a Mips Mips vuelve de la dimensión entre me cago en mi vida ese clip es el más fácil de hacer es el justo el que me ha salido mal creo que si salgo y vuelvo a entrar vuelve a aparecer Mips ¿verdad? porfa pero vengo desde mal sitio mierda no importa tendré que atraparte de alguna forma me temo aunque no sea en el sitio idóneo no esperaba fallar esto ¿vale? nota mental se va hacia la izquierda Mips necesito que vuelvas al camino normal gracias no 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 al camino normal no me has oído por favor tengo que venir desde este lado joder macho deja de dejarte las napias en todas las esquinas a mis brazos esto es fiable dame la estrella no la pienso coger pero eso es importante no coger la estrella porque si no no reaparece entonces la habríamos cagado forever esto si que hubiera sido un reset muy gordo ¿cómo es posible que me salga mejor el primer skip que el segundo? que el segundo es el fácil no corras tanto hay que ir lento no esta vez no me engañas tengo que estar un poco más paralelo a la puerta me temo la cámara no me está ayudando déjame salir gracias es el mismo caso en la esquina desaparece la sombra ahora sí y si es posible no hablar con la puerta que es innecesario y por eso esta ruta son 16 estrellas ya que consigo una estrella de aquí 15 para como se llame el conejo he olvidado su nombre he dicho su nombre 100 veces y otra estrella que es esta estrella la del barco submarino que importa me gustaría no frenarme en medio del agua ok el ritmo es un poco más rápido de lo que lo hago por eso por eso está está haciendo esos parones ah mierda también se podía poner la cámara de cierta forma para que no hubiera tanto lag en esta zona pero bueno el lag es parte de la experiencia del submarino mips te lo iba a decir porque dios claro pero cambia el ritmo al que tengo que nadar si está el submarino metiéndome 300 millones de lag que importa vale tenemos que venir hasta aquí por delante por detrás que más por delante es mejor pero bueno wow estoy super lagueado dios mío como me lagueado tanto tanto no recordaba que lagueara tanto el submarino lo había borrado de mi mente ya la idea es salto lateral salto te tiras a la piscina llegas hasta arriba buen trabajo no hace falta hacer tontunas dame la estrella y quítame todo este lag el lag lo hace un speedrun oficial ya por eso digo que este emulador la verdad es que es bueno el mip 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 64 lo aceptan en mac o sea que se le dirá para algo vamos a bowser es una forma de pasar por ahí también puede haber cogido la vida pero bueno se puede intentar me gustaría intentar hacer saltos laterales por aquí de hecho por qué no y si aterrizas encima de esto está hasta mejor pero bueno ok nueva tecnología cómo morir 10 veces en un solo intento interesante he descubierto una nueva ruta eso no lo hacen los speedruns oficiales ¿a que no? salta quémate el culo no pasa nada lo ideal sería no quemarse el culo pero bueno aquí lo ideal es quemarse el culo sin embargo quemarse el culo es bueno no sé dónde estoy ahí estoy me he deslizado por encima de la lava durante un rato sin que me quemara qué curioso esa lava y yo tenemos una relación especial ahora el problema es que voy a llegar muy tarde la plataforma está encima mío no voy a llegar a la plataforma tengo que esperar un ciclo si llegas en el primer ciclo no hace falta esperar pero sabíamos que era imposible no tener que esperar vamos a no esperar más de lo necesario también si es posible yolo muy bien tengo un ángulo de mierda ¿qué tal si mátame? ¿o tal vez no? se puede ir por ese lado si no tienes un ángulo de mierda joder estamos buenos si reboto en la pared uno de estos días eso es lo que quería haber hecho antes si lo hago eso bien en la primera me salto ruta y podía haber llegado sin tener que esperar aquí arriba ahora necesito calcular mejor el ángulo este porque puedo ir por la izquierda puedo hacerlo normal pero me gustaría ir por la izquierda porque queda más chulo pero el problema es que entro muy girado voy a morir no pasa nada se vuelve a intentar es para lo que hemos estado haciendo esto así con esos tipos de muertes es como se descubren un glitch en los o sea bugs en los speedruns sí pero me parece a mí que eso no va a servir para demasiado salta Mario tengo que deslizarme y saltar yo le doy al botón lo juro es una conspiración Nintendo no quiere que me pase el juego me tienen baneado o algo estoy en la lista negra lag 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 vale nota mental si hago eso de esa forma acabo en la en el lado que no quiero de la plataforma es una forma de llegar supongo eso era un salto largo Mario ¿dónde está el salto largo tío? voy a tener que esperar de todas formas ya da igual ya llegamos tarde de momento es ruta es hacer ruta estamos haciendo ruta literalmente estamos explorando tenemos a Mario con la mochila eso es lo que ordenó el doctor esto sin embargo a lo mejor es pasarse vaya por Dios vamos a seguir la ruta normal me está apareciendo no es no es tan difícil pero me he ido para la izquierda es evidente ¿no? esta es la buena no lo voy a decir muy alto por si acaso el comienzo a lo mejor se podría mejorar digamos o bastante nota mental acuérdate de girar la cámara para no tener que girar después y entrar del lado eso ayudaría ¿por qué no consigo saltar ahí? se supone que Mario se desliza deberías poder saltar y además consigues bastante impulso ¿no es eso lo que tenía que hacer? ¿puede? lo soñé a lo mejor lo soñé de alguna forma hay que subir me da igual cómo vamos por abajo quemarse el culo es bueno pero ya llegamos tarde Mario oh Dios mío voy a conseguir morirme en esta rampa que la cámara tampoco me está ayudando mucho podría cambiarla ok problema no tengo toda la vida pero con las monedas que hay por el camino sí que tengo toda la vida porque si no tienes toda la vida de todas formas entrar por la ruta de la izquierda como estoy intentando hacer no es viable estoy muy torcido reiniciame ponme aquí en medio gracias no lo iba a conseguir ignoremos eso dame vida y vamos a seguir el camino normal aunque también hay que quemarse un poquito el culo y entremos a Bowser y olvidémonos en principio creo que voy a seguir la ruta normal puede tal vez no seamos súper ambiciosos ahora mismo ah sí Bowser tenía que haberme quedado quieto la verdad para poder haber hecho el setup más fácil de hecho reiníciame vale recordarme Bowser de fuego quedarse parado al principio es la mejor opción aunque bueno siempre puedo hacerlo como lo hago normalmente y dejar de intentar luchar contra mis instintos pero si me quedo parado salto y hago así aterrizamos en su espalda que quieras que no muy tarde muy muy tarde el puñetazo le podías coger directamente lo cual ayudaría wow ¿por qué me estoy lagueando yo solo? ¿puede? ah venga hombre no me hagas el feo más o menos es un Bowser mejor que como lo hicimos normalmente es pero no mucho mejor la verdad salta y da una patada al inicio ¿qué he hecho? ¿no habéis visto lo que he hecho? salta y he pegado una patada lo que pasa es que luego el mando se desconectó no eso ha ocurrido ahora eso tampoco va a ayudar a la hora de intentar hacer un speedrun pero lo que ocurrió es que no pegué el puñetazo cuando para coger a Bowser eso ya lo he hecho ah bueno también llevaréis retardo en el live stream a lo mejor estamos hablando en el pasado sea como fuere no puedo salir de aquí esto sería una buena cosa que recordar ya que no tengo 30 estrellas para poder salir de aquí hay que entrar y salir esta es la forma ahora podemos subir hasta arriba y aquí es cuando llega también el momento interesante porque uno de los bugs para poder hacer 16 estrellas es Mips el otro bug no me puedo creer que haya hecho eso bien nunca lo hago bien el otro bug es esto los BLJs ya que no podemos entrar a la habitación de arriba mi mando se ha puesto en huelga no mires las escaleras Mario preferiría que hicieras otra cosa con ellas buena buena partida esto esto la verdad es que me da muchas esperanzas para para ahora después hey ha vuelto está dentro está dentro está dentro confía no estoy dentro no estoy dentro volveré sabéis en qué es lo que estamos fallando no estamos teniendo suficiente confianza en nosotros mismos esta es la buena ya a ver agáchate a lo mejor ayudaría mierda lo estaba haciendo bien y lo he soltado dentro 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 la tenía al principio espera espera no sí que estoy dentro cancela sí que estamos dentro estamos definitivamente dentro de todas formas esto es una cosa que quería haber mostrado cuando jugamos al juego normal las escaleras infinitas con la música y si te fijas miras detrás tuyo aunque no sé si voy a poder cámara de mario a lo mejor realmente no nos movemos para arriba nunca estamos haciendo un bucle infinito sea como fuere hay una cosa que puede con los bucles infinitos que es que la cámara es una puñetera castaña cámara necesito mirar desde atrás gracias me encanta la musiquilla además da súper tensión para la hora de hacerlos estos BLJs vamos para allá la parte buena es que tienes básicamente oportunidades infinitas de hacerlo ya que las escaleras son son infinitas no he llegado pero casi no llego buen trabajo pero esa es la forma de hacerlo más o menos y esto tenía que haber hecho un salto largo ahí a lo mejor puede es Bowser en el cielo te llevaba demasiada velocidad ahí ¿cuánta fe tenemos? no tengo tanta fe no tengo que hacer un triple salto no me salió el triple salto ahí si haces un triple salto puedes llegar es una cosa que te ahorra como un segundo no merece la pena pero oye un momento si pierdo las vidas tengo que volver a hacer los BLJs la verdad es que no sería una mala forma de practicarlos pero por otra parte si sería una mala forma de practicarlos esto es una tontería que voy a intentar una vez más y ya está ¿dónde está mi triple salto Mario? se acabó hagamos esa parte normal es tontería tío ¿por qué odias mis triple saltos? eso era un triple salto clarísimo vamos no voy a hacer esta parte ni de BLJs vamos pero si haces un triple salto puedes llegar hasta esa plataforma bueno triple salto más lo de lanzarte en plancha que la verdad es que es bastante la clave para para completar eso tío no sé hacer ni los saltos laterales hablando de triple saltos quiero practicar estos triple saltos también porque también puedes llegar con triple salto aquí no el tercer salto no existe son los padres porque si me da tan mal hacer los triple saltos de repente bueno tampoco es que se me diera nunca espectacularmente bien pero ¿se puede hacer? necesito más velocidad o algo algún día aprenderás a girar sin tener que hacer un arco más grande que el arco del triunfo macho no muy 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 tarde también podríamos activar las escaleras como la gente normal es ligeramente más lento pero no tan bonito ay mía lo que me cuesta hacer eso y devuélveme para atrás ok como de loco estoy no los triple saltos no existen son los padres cancela hazlo normal no voy a poder llegar no voy a poder llegar arriba había un método para volver a llegar arriba ah claro espera espera sé lo que estoy haciendo espera era doble salto ah que mal que mal que mal se puede subir haciendo pataditas ahí pero no estoy dándole hacia el lado porque me estás haciendo deslizamientos si no tienes velocidad y no estoy haciendo input hacia el lado se puede hacer un doble salto se puede hacer ahí que puedas subir dando pataditas no no va a ocurrir cámara siempre la giro al revés algún día me acostumbraré pero podría llegar a subir hasta directamente el palitroque ese que hay ahí alternativamente también hay un truco para poder llegar a subir hasta estas plataformas que es una locura vale esta parte hay que hacerla con confianza o no hacerlo en absoluto salta por dios a la plataforma y esto ha sido el Bowser en el cielo más lento del mundo no solamente hay un Goomba aquí esperando sino que hay dos esos dos se pueden interponer en tu camino son lo peor del mundo básicamente y ahora hagamos Bowser pero ya digo este era de prueba bueno me gustaría honestamente cogerte de la cola wow ignoremos eso au ignora el fuego también uno de los dos se va a acabar mareando tú o yo no sé qué ocurrirá primero puede que esté bien no me lo puedo creer vale no no tengas tanta fe no tengas tanta fe cógelo y ya está tú estás relativamente cerca me gustaría hablar de unas cuantas cosas contigo ok no he tirado así de bien en mi puta vida no no derrumbes plataformas si no hace falta aunque siempre lo acaba derrumbando aunque no haga la animación esta es la buena una dosis muy pronto lástima ok sabía yo que algo fallaba cuando hice ese primer salto digo no estaré mal colocado sí ok vamos a coger esto que han puesto aquí gracias a Dios no se ha visto de prueba de prueba de prueba de prueba para una vez que me salen más o menos bien los lanzamientos de Bowser no me lo puedo creer luego la cago en el plataformeo más básico del mundo a ver Bowser ¿puedes no quemarme el culo para empezar? que yo no sé como Dios por esas cosas porque cámara ponte lejos necesito ver dónde está mi objetivo vale he fallado mi objetivo clarísimamente pero fallar significa acertar en este mundo tengo mucha desconfianza en mis lanzamientos y luego pasa lo que pasa Mario no haz pataditas por favor no quiero que hagas eso yeje ¿dónde crees que vas? muy cerca egoísmo espera no problema ansia demasiada ansia lo he visto según estaba ocurriendo pero ya no había no podía parar esta es la buena se nos hacen las vueltas muy rápidas ya pero es que no puedo evitarlo por algún motivo te he oído cargar el fuego y he pensado en mi mente no se va a parar ¿por qué no se iba a parar? joder ¿qué estás haciendo? una moneda ahora no sé esquivar esas ondas déjalo estar oye oye me estoy anticipando porque pienso que estoy yendo rápido ahora dios mío que cosa más patética más triste voy a fallar de todas las formas posibles que se puede fallar esto ya lo veréis hola necesito tu cola para una cosa déjamela vale necesito poner la cámara bien o si no no veo las bombas eso también ayudaría me lo pienso mucho y luego pensárselo mucho es peor es mucho peor utiliza el instinto ok no esperaba hola tenía que recibir de alguna forma prefiero que sea así que no con la electrocución que es peor esta bomba está más cerca pensárselo mucho es malo definitivamente me lo pienso demasiado esa bomba ya la he utilizado qué problema y no va a colar por un poco he visto que no iba a colar pero ahora estamos más cerca y qué significa eso que tengo puesta una cámara de mierda como siempre ahora muy pronto queriendo contrarrestar lo que hice antes no va a haber forma de que tire bien a Bowser jamás en la vida jamás es una cosa que van a tener que grabar en mi tumba macho que herido por unos cuantos y era un capullo que no sabía tirar a Bowser esta vez sí espera un momento hay que coger la estrella ahora sí tiempo hemos hecho definitivamente pero ha sido más de una hora no me pongas sonido gracias de hecho vamos a reiniciar directamente hemos visto ya como no hay que hacerlo pero más o menos me ha quedado claro cuáles estrellas voy a coger y cuáles estrellas no voy a coger vamos a volver a borrar la partida sí y vamos a volver a hacer otra vamos a hacer otra esta vez es la de verdad de todas maneras sabía que se iba a hacer más tarde vamos a hacer un descanso yo creo voy a preparar un reloj de verdad aunque este reloj es mejor no voy a poner splits ni nada raro voy a simplemente poner el típico tiempo ya digo sigue sin ser muy serio pero por lo menos tengo un temporizador normal y ahora lo hacemos ahora volvemos ahora hacemos una partida de verdad en serio hemos vuelto y honestamente con lo que es un un grado de lo que teníamos antes el reloj era mejor no sabéis lo que decís es toda mentira vamos a antes de empezar tener clara la ruta para empezar fallo lo de saltarme al al la quitu perfecto entro por la puerta vamos a bobón fallamos bobón también tenemos que hacerlo del chon cadenas perfecto una estrella vamos a womp la ruta es canonless lo de saltar ahí vale ese camino me lo sé otra cosa es que lo hagamos bien luego vamos a la nieve hacemos dos estrellas en la nieve bajamos abajo no subimos arriba perdón y ahora es la pregunta monedas rojas voy a decir que no vamos a hacer monedas rojas creo que la voy a liar parda como intente hacer monedas rojas hacemos bowser y ya está por lo tanto vamos al desierto hacemos las dos estrellas del desierto fallamos un par de veces lo de hacer el el boeing perfecto dos estrellas más conseguidas monedas rojas en en el volcán y tenemos que hacer una estrella tenemos que hacer las tres estrellas entonces de 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 auténtico nombre poca gente lo conoce pero ese es auténtico nombre y la estrella del toad cogemos a mips hacemos mips y todo el rollo vale eso es todo y si nos roban la gorra es bueno es verdad vamos para allá definitivamente con nuestro cronómetro que es mucho peor que el original donde va a parar y esto va a funcionar dejarme probar no funciona porque no funcionas ahora funciona a veces funciona ok que es lo peor que puede pasar haremos una partida puede que dos si son pequeñas vamos a intentarlo una dos y tres a lo mejor el cronómetro ha empezado incluso un poco pronto pero bueno estamos listos definitivamente sé lo que estoy haciendo no sé lo que estoy haciendo ay dios si tenemos 30 minutos de 30 minutos casi de espera en el vídeo inicial que es lo peor que puede pasar ¿sabes qué? cancelame 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 he tenido una idea iba a preguntar ¿cuánta gente cree que vamos a hacer? mi meta es hacer menos de media hora ¿cuánta gente cree que lo vamos a hacer? hay una forma de saberlo predicción por favor hagamos una predicción porque no es una predicción nueva predicción por favor una de las predicciones va a ser menos de media hora menos de 30 minutos y la otra más de 30 minutos jugaros las sardinas a lo mejor es un poco ambicioso 30 minutos en la segunda partida 5 minutos de votación es mucho tiempo 5 minutos de votación 2 minutos de votación vamos para allá ahora sí jugarosla a ver si creéis que puedo hacerlo en menos de media hora o lo más digo más de media hora ¿podemos reiniciar esto? ahora he empezado el crono un poco tarde ¿qué más da? no, sí la verdad es que sí que importa un poco en esta ocasión ¿qué más da? no creo que la media hora esté por unos cuantos segundos la diferencia pero bueno sea como fuere ya tenemos decidida la ruta lo que vamos a hacer ahora es a ver qué es lo peor que puede pasar también os voy a decir que algo no me acuerdo se me ha ido me he quedado la mente completamente en blanco que intentaré no reiniciar espero que media hora sea un razonable debería serlo vamos pero puede que si no me gusta mucho como hago esta puede que lo intente hacer otra vez más ahora después pero bueno vamos para allá ah sí una cosa esta speedrun va a ser no va a ser super omega seria tenemos puesto el crono uno de estos días sabía que iba a fallar esto por ahora mi predicción sí que ha sido acertada iba a fallarle pero estaba a punto un poquitín más a la derecha dios lo de la bomba lo voy a fallar eso seguro vamos os lo garantizo no hay forma humana que vaya a conseguir hacer esta siguiente estrella yo bien pero se puede intentar que digo tenemos puesto el cronómetro pero no voy a poner splits ni nada por el estilo como ya digo es una speedrun pero no es una speedrun omega seria no voy a hacer splits ni nada por el estilo porque en principio no voy a mejorar uy que tarde he tirado las cosas bueno esto ya también la predicción es que no íbamos a hacer esto ni de coña pero si consigo hacer esto antes de que me atropellen será un logro es una speedrun pero entre comillas no va a ser bueno es una forma de aconsejar la estrella supongo no no va a ser un let's play rápido pero bueno que sí que le estaba dando abajo en el mando porque cogí la estrella mirando hacia abajo y mantení mantuve pulsado hacia abajo y es una forma de avanzar hacia el siguiente nivel pero no es la forma que teníamos que hacer esto ok la cosa pinta bien eso me pasa por despistarme la culpa es del chat seguro ay dios mío bueno estas estrellas es imposible que nos salgan más hasta ahora me ha salido bien el canonless todas las veces ya verás como ahora la cago si habíamos empezado el contador a lo mejor de tiempo un poco pronto esto lo va a compensar de sobra vamos no pasa nada estaba calculado bueno tengamos confianza en el en el cañón no vayas para adelante Mario no 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 hagas cosas Mario te estoy viendo te estoy viendo que estás haciendo cosas raras mira hacia adelante gracias ese es el ángulo ese es el ángulo ahí te he visto a Bill no me falles lo sabía no he girado lo he visto según estaba girando el mando que no he girado hacia abajo del todo exactamente la cagada está ahí antes me ha salido muy bien ¿qué estoy haciendo? no hace falta reiniciar la cámara ahora mismo ahora sí hace falta reiniciar la cámara he hecho el puñetazo oh Dios mío no lo sé suficiente dos intentos bueno joder antes me ha salido mejor pero ¿qué le vamos a hacer? he dudado en todos los pasos del camino aunque guardarse ligeramente más lento que no guardar creo que no voy a bajar hacia allá abajo nunca más solo por lo que pueda ocurrir continuemos vale una cosa si lo haces bien ni de coña sube aquí coge nueva ruta nueva ruta por la izquierda es mejor esa estrella hace falta pegar un pequeño saltito para cogerla o si no no se coge ¿lo sabíais? porque yo sí lo sabía pero se me había olvidado ¿veis? estas son las cosas que puedo acabar fallando tengo muchas estrellas maravilloso puedo entrar a nuevos niveles luego voy interesante interés joder macho que innovaciones más inútiles hagamos esto bien a la primera hagamos esto bien a la segunda como viene siendo la tercera es la buena más o menos vale no la cagues en womp macho nadie la caga en womp es muy patético cagarla en womp menos mal eh hubiera sido mejor caer delante suyo pero eso está mejor increíble womp no me han aplastado tontamente como casi siempre pero bueno sí mira parece que estamos haciendo cosas rápido a ver hay que aprender a gatear antes de aprender a correr puede y esto va a ser la versión estamos gateando y aún así conseguir tropezarme alguna vez pero bueno definitivamente tenemos que volver arriba nada nuevo bajo el sol joder lo ves ¿por qué tengo este ángulo tan extraño? bien 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 uy qué mal ángulo no 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 si cuando lo he visto ya estaba diciendo yo que no que no iba a colar esta es la buena esta es esta es la buena la anterior de prueba también aunque ya no pero sí todo va bien todo va bien no veo de qué forma podría morir tres o cuatro veces en bowser pero no sería raro que eso ocurriera y que estaba a punto de irme de este nivel pero me falta hacer el búho que no se me olvide la ruta sería sería buena cosa no he subido suficiente el árbol despierta estúpido búho que no he hecho búho ¿desde cuándo hay que subir tan arriba para despertarte? oh dios mío esto sí que ha sido pérdida de tiempo completamente inútil sin ningún tipo de excusa estaba empezando a a pensar que había seguido la ruta mal no se manejará este búho y la cámara no existe ¡hola! es una forma de llegar supongo el búho estamos locos estamos locos estoy loco me da igual todo espera claro pero como no ni de coña ¿verdad? vamos a coger al búho ¿cómo demonios? alguien me explica cómo se maneja el puñetero búho no lo he aprendido nunca y no lo aprenderé hoy ¿por qué se ha ido tan tan lejos? a lo mejor porque empecé a girarlo demasiado pronto sí esto está bastante mejor esta es la forma que definitivamente la hemos hecho a la primera a la primera a la primera ¿qué es la primera? dios maldito búho puede que sea una lechuza quién sabe no son lo mismo ¿por qué hago esto? siguiente nivel la nieve definitivamente la nieve definitivamente a la primera hemos llegado también madre mía qué bien lo estoy haciendo 8 minutos podría ser peor hombre técnicamente poder podría ser peor hablemos de pingüinos sin prisa cogerle a la primera está sobrevalorado también y esto antes me salió bien por lo tanto ahora también menos mal ok 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 podría ser peor fácil fácil siempre fácil nunca fallaremos eso que va ya verás como sí esta siguiente sin embargo no tengo tanta confianza y bowser definitivamente no tengo ninguna confianza lo mejor es no pensárselo mucho no he recibido daños no me lo puedo creer debería reiniciar la cámara en estos momentos igual no te lo pienses demasiado a lo mejor piénsatelo un poco algún día aprenderá a rebotar en las paredes no será hoy pero algún día lo prometo ahí ni lo has intentado Mario eso no ha sido cosa mía solo puedo rebotar dos veces rebotarme a veces está prohibido no me extraña que me costara tanto coger las monedas azules en el mapa del cielo dios que mal reboto en las paredes pero bueno esa era la idea siguiente bowser en el nunca recuerdo como se llama el primer nivel la verdad porque bowser en el cielo es el último bowser y el segundo bowser es bowser en la lava ¿tú que eres? bowser de mentirijillas definitivamente este nivel tiene un nombre pero nunca me acuerdo ¿en las tinieblas? hombre no se ve muy lejos pero porque en la Nintendo 64 la distancia de renderizado también pues que no era gran cosa pero tinieblas tinieblas tampoco diría yo así es como no se hace vamos a hacerlo bien esta vez sabía yo que el ansia viva me iba a poder pero no puedo evitarlo saltemos normal ok tenía que haber cogido inercia ahí ¿qué estoy haciendo? ¿qué estoy haciendo? ¿qué estoy haciendo? a tomar por culo pataditas no es la mejor forma de subir pero es una forma de subir también puede vivir por el camino normal porque con lo de la forma en la que lo he hecho no he ganado nada de tiempo he decidido que no vamos a hacer monedas rojas voy a hacer la ruta sin monedas rojas vamos a hacer la ruta esperándome porque sí por lo menos por lo menos me ha salido el triple salto algo es algo pero esa muerte pues no ha sido ideal que digamos pero estamos en bowser 12 minutos exactamente salirme de la partida guardada tampoco fue lo mejor que podíamos haber hecho no te voy a mentir ten fe ten fe un poco más cerca bowser dime cosas dime cosas pero dímelas pronto bowser 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 gracias creo que si atravesas sus polígonos es malo y no te habla porque se lo toma como algo personal puede ser notas para el futuro 12 minutos y medio me parece a mí que no sé yo qué tiempo vamos a hacer vale de todas formas las estrellas de abajo son técnicamente más rápidas pero son ligeramente más difíciles y se me da regular solo vamos abajo y MIPS puede ser un problema y los BLJs pueden ser otro problema los saltos hacia atrás y todo el rollo este que definitivamente hemos explorado antes y definitivamente sé cómo hacerlos vale nota mental no te pegues no te prendas fuego en el culo porque antes lo hice tres veces salta salta vale boing vamos a hacer boing lo vamos a hacer a la primera y todos ibas a estar muy impresionados y vais a decir madre mía que boing más bien hecho qué boing más bien hecho y ahora qué hago esta no era mi idea quería llegar a la plataforma y a lo mejor intentar hacerla otra estrella para como seguro de vida maldito boing por qué me odias si yo nunca te hice nada he saltado con un ángulo muy raro y sin embargo pensaba que lo había hecho mal coge la estrella que no se te olvide a la segunda te juro que antes de hacer el salto he girado hacia la izquierda repentinamente y digo ya está la he liado pero no lo he hecho bien te juro que he hecho los inputs mal vale triple salto que definitivamente me sale también muy bien hacerlo ok 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 esto promete no era de la forma que lo quería hacer quería hacerlo recto pero me sirve me sirve me sirve no me quejo no me quejo no esta vez no dios porque tengo la tentación de darle hacia abajo en los menús porque la verdad es que sería mejor darle a la última opción pero no lo voy a hacer no lo voy a hacer no lo voy a hacer ok esto es un problema por partida doble porque ahora las casillas estas están en un sitio diferente ay que lástima con lo bien que lo hice la otra vez perder ese tiempo es literalmente lo peor que me podía haber pasado esta estrella ha sido el doble de larga de lo que debería puede que el triple si me caigo no le des a nada no estoy eligiendo opciones no estoy eligiendo opciones las opciones son malas lo que necesitamos es gente que nos diga lo que tenemos que hacer en lugar de pensar por nosotros mismos vale vamos a hacer ascensor no voy a hacer voy a hacer la estrella de arriba que me cuesta un poco más hacerla y si la fallo siempre puedo hacer ascensor o puedo tirarme al barranco mario si te tiras al barranco tírate rápido por favor que estamos tenemos prisa no hagas eso no tontes 16 minutos ya ha pasado la mitad del tiempo hostia media hora es jodidete sobre todo si la cago así ok 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 me gustaría poder ver donde está la estrella pero el salto de fe también me sirve ok vale las dos estrellas que faltan son las fáciles ah por cierto 12 estrellas significa toad toad significa pegarle al aire y no hablar con él para perder un poco el tiempo pero no pasa nada oh dios mío quería saltar y hacer la culetada que es ligeramente más rápido sin embargo puedo hacerlo más lento que también mola vámonos corre rápido a prisa no hay tiempo que perder avanti hay un poco de tiempo que perder no te emociones tanto mario no me sale bien el triple salto ese hay que hacer un triple salto largo el segundo tiene que ser más corto lo intento hacer más corto pero en su lugar he ido hacia la derecha esto está mejor algún día aprenderé a manejarme y cuando ese día llegue vale cuidado cuidado mario cuidado hagamos esto esto es fácil no vamos a fallar esto y te digo más en el aire bien las ideas de este nivel son las más difíciles a lo mejor las que requieren un poco más de plataformeo yo creo que se me da peor el desierto sin embargo en lo que viene siendo speedrun en el nivel normal sí estas son las que más odio si haces el nivel de forma normal detesto heys y meys que es su auténtico nombre cien por cien o no menos mal albóndigas lo sabía siempre hay alguna albóndiga que se interpone en mi camino no he conseguido cambiar eso estrella coge la estrella coge la estrella no tan alto que salto más de mierda ok ok malditas albóndigas tenemos 15 tenemos que ir a por mips aquí es cuando la voy a liar mega parda creo que creo que creo que voy a hacerlo en el modo seguro que es aquí él viene a tus manos vale hay que hacer las cosas bien tengo que decirme en voz alta para recordármelo no cojas la estrella no cojas la estrella no cojas la estrella no cojas la estrella la estrella está fuera de mi vista como si fuera un niño pequeño ya no existe para mí hagamos esto bien más lento ok lo tengo lo tengo lo tengo no ha estado mal la primera he tenido que callarme para pensar para oír la voz interior que dice tienes que hacer esto y luego lo otro he hablado con la puerta no puedo evitarlo me gusta mucho que me den conversación vámonos ay dios bienvenidos al lag tengo que aprender el ritmo de nadar exactamente bien porque no me lo sé pero se hace lo que se puede de todas formas nos quedan múltiples bousers y eso es todo con lo bien que se me da lanzar los bousers 20 minutos los 30 minutos son posibles todavía hasta que venga bouser 3 y nos la lie claro tengo cero vidas eso siempre ayuda a subir la moral también porque la he cagado más veces de lo que me gustaría me temo no ha estado mal pero no es un bol de especial ¿estoy celebrándolo? estoy celebrándolo prematuramente ya lo creo que sí el game over está ahí ya lo veréis algún día saltaré por el sitio que hay que saltar en lugar de moverme más hacia delante de lo que debería estoy un poco ladeado pero no se ha visto porque este submarino la radiación del submarino macho laguea el juego de una forma que no es ni medio normal muy bien vamos a bouser voy a hacer el camino normal no voy a hacer florituras raras no voy a guardar y salir nada más que con eso ya estamos ganando tiempo no era la forma en la que quería hacer esto pero es una forma madre de dios he estado a punto de morir por querer cambiar la forma en la que hago las cosas no no intentes innovar no intentes hacer esto no te va a salir mientras no me muera madre mía este ángulo de cámara no me está haciendo ningún favor de todas formas realmente no he perdido tiempo porque como siempre estoy llegando al segundo ciclo no estoy haciendo el primer ciclo así que literalmente no he perdido tiempo y solamente me he jugado la vida dos veces porque sí podía ser peor ese fuego me va a dar y no será el único voy a morir eh cuando he conseguido una vida ah he conseguido la vida que estaba al principio que buena idea debería volver a hacerlo haz las cosas consistentemente no he cogido eso ah la otra vida fue la que cogí ¿por qué hago tan mal el principio ahora siempre? agárrate y ya está no piensas aquí tienes una vida gratis así que por lo menos no vamos a morir que algo es algo hubiera sido mejor terminar en la izquierda como idea para el futuro no ni de coña corre hay cinco monedas aquí más adelante no voy a perder el tiempo haciendo el equilibrismo la lava y yo tenemos una relación interesante pero a ver si consigo no cagarla esta vez a veces lento es rápido quemarme el culo aquí no me importa porque al fin y al cabo tengo vida ilimitada no tengo vida ilimitada tengo un punto de vida para Bowser porque no he cogido luego el corazón y podía haberla cagado de nuevo por ansias al final el ansia me puede recomiendo otro ángulo de cámara si no si lo sé pero no lo he cambiado esta vez sí la otra vez no te cogí bien sin embargo esta vez para que no te confíes lo que he hecho es tirarte mal en lugar de cogerte mal ¿qué te parece? eso no te lo esperabas ¿eh? yo tampoco nada dame la colita un segundo porfa no lo saques de contexto oye para eso cuenta ¿no? vale menos mal no ha sido el mejor Bowser 2 ni el mejor nivel de Bowser de la historia de hecho posiblemente ha debido a ser de los peores pero está hecho y eso es definitivamente algo que muertes más fastidiadas como siempre macho un día de estos aprenderemos vamos para abajo otra vez 2446 esta vez hay que usar los menús mi viejo archienemigo y ahora hablemos de BLJs tenemos que hacer bien los BLJs si quiero hacer media hora básicamente he aprendido a hacer esto no lo puedo creer antes no me salía y lo importante para hacer esto es mentalizarse y quererse verdad sano c cuerpo tener potencia quererte a ti mismo porque así quieres más a la persona que tienes a tu lado y no me está saliendo todo de verdad de deporte me temo Mario mentalízate eso es eso es ahora sí ahora sí c cuerpo Mario c cuerpo joder uno más es mentalizarse y quererse verdad sano c cuerpo hace un BLJ maldita sea tener potencia quererte a ti mismo y así quieres más a la persona que tienes a tu lado y te sale todo de verdad de deporte me cago en la renfe vamos para allá gracias el cordobés nota mental el salto largo aquí va justo al agujero no lo hagas saltos largos Mario saltos largos no es la primera vez que lo haces porque te sorprendes cuando te pido que hagas un salto largo oye no han sido malos BLJs la verdad esa planta no estaba ahí antes lo juro la han puesto ahora nueva para mí ¿por qué estoy haciendo un salto quería hacer un salto lateral pero se me ha quedado bloqueado el cerebro no hay triple saltos los triple saltos no existen un intento más ¿por qué me salen tan mal? no lo sé por eso vamos a subir las escaleras como la gente normal sin agarrarse a ser posible que es más lento qué triste macho y aquí no vamos a inventar nada nuevo no voy a andarme con florituras vamos a seguir el camino normal lentamente y tranquilamente no tenemos prisa sí tenemos un poco de prisa se supone que esto se trata de ir rápido pero la potencia sin control no sirve de nada ¿por qué no cojo esa vida? como por intentar ¿sabes? qué mal 27 minutos Dios mío va a depender de Bowser todo no voy a hacer media hora ni de Blast por culpa de Bowser ya lo verás maldita seta me la está jugando vamos a esperar un poco de tiempo vamos a esperar claro que sí hola bombas ¿sabes que esas bombas te pueden empujar al barranco? yo sí que lo sé porque me ocurrió una vez fue divertido vaya por Dios qué cosas se me acabará el tiempo antes de poder subir las escaleras a este ritmo siquiera no me lo puedo creer no me lo puedo yo de creer por Dios Mario frena por una parte puedo coger la vida pero es innecesaria hay una vida antes de Bowser no es que nos vayan a faltar que es lo peor que puede pasar creo que a lo mejor si lo hago así puedo llegar hasta ahí arriba debería intentarlo qué ruta de mierda no me lo puedo creer que la vaya oye ya está fastidiada creo que no lo puedo hacer no cojas el palo no hace falta coger el palo cámara gracias a veces poder ver a dónde vas ayuda quién me lo iba a decir Goomba te estoy viendo tengo un minuto para Bowser por los pelos por los pelos por los pelos nada tengo que esperar la animación de Bowser si hago los tres lanzamientos perfectos aún así creo que no lo puedo hacer es una lástima hice bien los BLJs pero claro morí me salí del nivel que eso también ha sido divertido muy tarde ya está Bowser me la hizo bueno me la he hecho yo mismo cuidado que te tiras al barranco terapia de electroshock para que aprendas así mejor no Bowser me la lía no 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 ya está claro por los pelos media hora pensaba que lo podía hacer en media hora fue un poco ambicioso para la primera vez haciendo la ruta completa puede pero se puede hacer estoy bastante seguro si solamente aprendiera a tirar a Bowser si solamente aprendiera a tirar a Bowser no te acerques tanto espacio personal Mario estamos en 2022 ya distancia de seguridad esa lo he hecho mal que lo estaba viendo yo que lo estaba haciendo mal ahí no no se me ha ido sin querer o sea sí pero no es raro el peor Bowser de la historia puede si cierro los ojos aciertas tengo prácticamente una posibilidad de 5 de acertar si cierro los ojos mejor que si lo intento hacer a aposta este Bowser me va a fastidiar las medias horas aunque haga una ruta bastante mejor no una ruta si hago la run mejor de lo que la he hecho hoy aún así creo que Bowser me puede fastidiar voy a estar 10 minutos con Bowser a este ritmo que lástima confía confié no confiaba mucho que eso fuera a acertar au oye un poco de respeto poquito más tarde muy poquito más tarde que luego me paso esto de pequeño era más fácil porque lo tiraba bueno más fácil los iba acercando poco a poco a Bowser y eso funcionaba jode cago en Ross porque siempre pienso que en la primera van a salir las ondas expansivas y estoy preparándome para las ondas expansivas y efectivamente lo que mola es romper el escenario vas a acabar rompiendo el escenario antes de la tercer lanzamiento macho te voy a lanzar por fuera del nivel de todas las formas posibles que no son como esta por los pelos menos mal pero se había desviado aún así percepción de profundidad no me falles ahora esa es la bomba elegida para la venganza casi la he liado la he liado esto me va a durar más a mí que a ti no veo nada tienes que salir de ahí como que se coja la cola corre corre no llego hazme un favor gracias ¿puede? oh dios mio el juego yo creo que alguna me la ha regalado porque estaban todas todos los lanzamientos han sido ligeramente mal todos siempre ha sido un poquito más de lo que debería un poquito menos o muy lejos o muy cerca de tiempo más o menos 33 29 para papá música 3 minutos y medio con dos cagadas gordas 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 que lástima más de 3 de 30 minutos perdón una última se puede intentar una última vez pero para eso necesito reiniciar la partida guardada para entrar y salir más rápido y eso si consigo hacer mejor hacer mejor bowser y no salirme del nivel que eso también es que fue divertido podría ser menos de media hora fácil fácil esta no valía era de prueba también de prueba de prueba de prueba otra vez dejarme reiniciar de nuevo y empezamos no se ha visto era de prueba hola estamos empezando definitivamente vamos a hacer cosas de hacer una dos y tres se me ha vuelto a olvidar hacer las apuestas sí ya que estamos hacemos apuestas de nuevo qué demonios por qué no la ludopatía es buena adelante el casino speedrun media hora de nuevo otra vez dos minutos de votación adelante el desierto ha salido perfecto no me morí una vez por lo demás sí por lo tanto esta vez la voy a cagar vilmente o sea puede que esto estoy pensando oh dios mío si mejor esas cosas que he fallado la puedo hacer bien pero he hecho cosas bastante bien en la primera que seguro que ahora voy a cagar la segunda de la nieve la hice perfecta la primera también más o menos un poquito tarde pero sí el desierto lo hice bastante bien y son cosas que antes he fallado bastante en la práctica primera en otras palabras qué es lo peor que puede pasar vamos para allá esta es la definitiva la otra era de prueba una dos y tres bien bien 30 segundos de descanso cómo os ha ido el día se ha quedado buena tarde no porque es de noche ya maldita sea es súper tarde pero es que quería hacer esto no sé era una cosa que siempre me ha dado la atención y luego viendo speedruns de la gente digo macho pues esos trucos que hacen no parece tan difícil o sea no es que no parezca tan difícil hacerlos pero que razonables y explicados y todo eso en las páginas de speedruns dices ah pues salvo algunas cosas que se me han olvidado sea medio y Bowser que no me cabe en la cabeza cómo lanzarle no sé por qué en mi cerebro está eso bloqueado como de pequeño se me daba tan mal imagino que he tenido alguna especie de trauma o algo y no puedo lanzar bien a Bowser es imposible literalmente mecánicamente no puedo con Bowser pero ya qué vamos a hacer me han salido más fácil los BLJs que lanzar a Bowser es lo más absurdo que he oído en mi vida ahora vamos a hacer esto bien y todo ya verás mira uno de estos días uno de estos días no será hoy pero uno de estos días conseguiré saltarte estúpido laguito y cuando ese día llegue arderá el infierno continuemos sin más dilación haciendo la bomba que me va a salir muy bien madre mía no me va a salir nada bomba vamos a llevarnos bien está loco está loco oh dios mío no me lo puedo creer es la primera vez que hago esto esta es la partida es 100% la partida ni siquiera me he salido del nivel oh dios mío increíble nueva tecnología esto no lo había hecho nadie tampoco nunca continuar sin salirse del nivel con eso ya es una victoria no sé cómo lo hiciste yo tampoco esperándome un poco más la verdad es que cuando ves a la gente hacerlo parece que pegan el segundo puñetazo súper rápido es mentira hay que esperarse un poquitín y yo siempre cada vez más rápido cada vez más rápido normal que no me saliera vale no te emociones que todavía tenemos que saltar en búho y también se me da excelentemente mal pero antes esto es imposible que nos salga mal ya verás que bien nos va a salir raro sería que nos saliera mal necesito que me empujes palo gracias puñetazo abajo reinicia la cámara mándalo bien no confiaba mucho en el ángulo de mi mando no te voy a mentir no te salgas del nivel gracias 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 me da igual guardar y que sea más lento es mucho más corto que salirse del nivel vale plataformeo esta vez a ver si lo cogemos a la primera también y no me salto la estrella dos veces también molaría estoy muy cerca no la gente decía que hacer eso deslizándose era la forma más rápida de hacerlo y la verdad es que siempre queda súper chulo así que por qué no además no me la salto como antes buen trabajo sí, sí, sí tengo tres estrellas gracias tenemos que subir arriba tenemos que subir arriba definitivamente recuerdo el orden de las estrellas jajajaja sube el árbol el árbol es tu amigo gracias no voy a intentar el otro método este método es fiable es rápido y para toda la familia hola, tengo que matarte no te lo tomes a mal pero no sería la primera ni la última vez de espaldas por qué no estoy aquí estoy aquí gracias el ángulo de bajada no ha sido el ideal fácil ¿quién se dejaría aplastar por esto? yo definitivamente no vale no ha estado mal no ha estado mal ahora falta subir arriba y luego el búho que todavía te juro que no sé cómo se maneja ese puñetero búho ni de forma casual ni de forma speedrun he buscado la estrella como se hace la estrella del búho usando al búho no hacerla sin búho que es la otra forma y la gente asume que lo sabes hacer y no te explican cómo se maneja el puñetero búho y a mí el búho se me da fatal oh dios hola que te coma la planta da buena suerte ¿qué estoy haciendo? no sé qué ha sido eso ha sido que he querido hacer un salto largo y la he liado súper parda eh mira he aterrizado bien en la plataforma la estrella la estrella mario que te pasas a ver búho vamos a llevarnos bien la verdad es que esta estrella no me ha llevado muy bien esta última estrella pero esta ya cagarla más de lo que lo hemos cagado antes no la vamos a poder cagar así que confío en mario e incluso hemos activado el búho a la primera increíble vale creo que si dejo el mando estándar y ahora giro a la derecha es lo que hay que hacer no ¿por qué? el búho me odia búho ¿por qué me odias? he calculado más o menos a ojímetro no sé cómo se maneja ese estúpido búho hay un truco para lo del búho cuéntamelo otro día no tenemos tiempo nos vamos de aquí no espera sí nos vamos de aquí no hagas eso no es más rápido tengo seis estrellas a la nieve a la nieve sé definitivamente lo que estoy haciendo ¿para qué hacer saltos largos para correr más? yo no haría cosas así nunca seis minutos y medio un momento no vinimos aquí ya con seis minutos y medio y la cagué no vinimos con ocho minutos o algo así la última vez ¿verdad? creo que voy un par de minutos acelerado con un poco de suerte pingüino primero el pingüino un triple salto hubiera molado pero si no siempre se puede hacer así iba un poco de lado pero está bien está bien está bien está bien esto si lo fallas ya literalmente vete a acostar perfecto vale ahora el lanzamiento al vacío me salió súper bien la última vez ya veréis como en esta la cago bueno súper bien tuve que reiniciar tres veces los saltos en las paredes pero es que los saltos en las paredes macho no hay dios que los entienda yo por lo menos uy creo que estoy muy lejos o tal vez no no sé cómo hago eso te lo juro es sin querer pensaba que estaba muy lejos de verdad uno de estos días algún día conseguiré hacer ese salto y cuando lo haga madre mía tocarán las campanas de la catedral a la primera si lo hago ahora todo depende de Bowser y de los BLJs también pero no pasa nada porque tengo el poder del cordobés conmigo no hay forma de que la podamos cagar vamos a por Bowser salto lateral otro salto doble salto ¿por qué no? mientras subamos no, ahora te lo haces de hecho voy a ir a por las monedas rojas solamente porque sí porque quiero super cagarla vámonos oh dios mío un triple salto se puede hacer la primera vez no consigo hacer bien los triples saltos en planos inclinados jamás y a veces en el suelo liso ya ha sido ese salto por dios no te la juegues no hace falta agarrarse aquí de hecho es preferible que no lo hagas voy a ir poco a poco he pensado ¿sabéis? debería haber ido más rápido no me lo puedo creer eso no ha sido ideal si llego a rebotar ahí aterrizo justo en la plataforma pero no no hay forma de que haga yo bien un wall jump no hay forma de que haga bien un salto punto ahora los bichos eléctricos van a estar en reposición y me podrían pillar todo esto debería estar haciendo wall jump o sea saltos largos pero es que me da miedo tengo miedo estoy acojonado vivo con lo bien que íbamos ¿por qué estoy haciendo ese salto ahí así siempre? antes lo hice bien antes lo hice bien ahora no sé por qué estoy haciendo esos dos saltos ahí que me dan justo para estamparme en lugar de para continuar no me lo puedo creer creo que aún así vamos mejor que antes porque si no reiniciaba te lo digo así eso ha sido muy patético que ha sido ese salto voy a hacer la otra ruta la otra ruta es mejor no sé por qué estoy yendo por las plataformas las plataformas las carga el demonio aquí podría hacer saltos pero es que no me atrevo te lo juro que no me atrevo vamos a llevarnos bien esto es más fácil realmente el triple salto sin embargo escaleras 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 que mal Bowser 1 no me lo puedo creer no me lo puedo yo de creer de verdad a bestia la porra de hecho hacerlo más lento aquí es mejor porque cabe la posibilidad dejar de hacer eso de poder hacerlo en dos lanzamientos mejor que no esperar a que haga todo el baile que me acaba de hacer no te caigas frustración el triple salto creo que es por la más muy tarde si es que yo que sé no le pillé nunca el toque a veces lo hago a veces no es al azar que fallo más gordo alguien se acuerda como íbamos en Bowser la última vez a lo mejor lo de los split tiene sentido ponerlos alguna vez será por algo que lo hace la gente pero me pregunto por qué una pregunta absolutamente estúpida por cierto estoy siguiendo la ruta como el culo salirse del nivel en Bowser 2 que tienes que volver a entrar al nivel y volverte a salir no sería más fácil darle a guardar y salir y empezar desde el castillo de nuevo aunque empiezas desde el frente del castillo a lo mejor no es más rápido pero a lo mejor no es mucho más lento sea como fuere vamos al desierto pero ahora ya estoy desmoralizado la vamos a liar pardas sobre todo yo un poco lento no creo que creo que tengo un problema mi problema es este por qué mi primer salto me salió tan corto después del deslizamiento no, no, no el Boeing estaba descartado desde que me he quedado atrapado en la arena este es el salto que hay que hacer la diferencia es sutil pero efectiva cancela no quiero morir no quiero morir tontamente para nada por lo menos voy a llevarme una estrella a esta situación eso sería lo que dios mío ¿qué es esto? ¿veis como en la otra partida hice muy bien el Boeing? y ahora no tengo nada de confianza ante la duda podemos hacer no se te ocurrirá un momento un momento mantener pulsado el botón hay que mantener pulsado el botón para hacer las pataditas ya está liada ya está liada ya está y además tengo cero vidas eso siempre mola ¿dónde está mi Boeing? ¿qué ha pasado con el Boeing? lo han quitado del juego cuando no mirábamos ¿qué forma de intentar llegar es esta? ¿más de media hora? era de prueba era de prueba era de prueba ni de coña con un Game Over hago media hora al principio bien pero luego se fue a la porra completamente lo que sí que voy a tener que hacer es volver a borrar la partida y volver a hacer todo el proceso eh mira lo he hecho en 14 minutos récord del mundo soy el número uno la culpa la tiene Bowser estoy casi seguro de ello y no tengo ¿quién hace los balancines? nadie hace los balancines ¿por qué me he obsesionado con hacer los balancines? cuando el camino de la derecha a la izquierda a la izquierda la dislexia es mejor todo el mundo lo sabe predicciones ¿me arrancaré los pelos de la cabeza o terminaré la carrera hoy? o sea la partida Spirran ¿cómo se llame? ¿quién sabe? vamos a asegurarnos de que esto funciona y esta es la buena 100% seguro 1, 2 y 3 lo ideal sería que pueda hacer sabestates y todo eso para practicar sí sería lo ideal estoy empezando ya mal para empezar le he tocado las narices literalmente a Mario me estoy dando prisa estoy intentando saltar los menús si estos son 30 segundos de estar frustrado por la partida anterior pues relájate tranquilízate 40 segundos de hecho o más gracias por el prime lo importante es que me cago mira pero al pasar de reiniciar a lo mejor consigo saltarme a la kit una de estas veces antes conseguí saltarme la bomba lo de la bomba no se va a repetir en años si consigo soltarme a la kit por lo menos las gallinas que entran por las que salen no confié lo suficiente maldición uno de estos días la kit no me des el coñazo por favor anda tengamos la fiesta en paz la verdad es que prefiero hacer el boing macho si no haces la bomba pierdes unos segundos si no haces el boing pierdes la vida y media guumba guumba madre mía estaba lanzándome de cabeza hacia la muerte bomba nooo no lo he soltado es que he tenido que hacer un salto pero he tenido que recordar como había que hacer el salto porque si haces un salto moviéndote no sale bien tienes que hacer el salto con el mando para y mientras estaba pensando todo esto no he llegado a tiempo si hubiera pecado el puñetazo lo hubiera podido hacer que cerca pero le empiezo a entender el sentido bueno la verdad es que no tiene sentido pero más o menos podríamos saber como funciona pero no hemos hecho esto o sea que tenemos que hacer boinga la primera obligatorio la verdad es que la otra vez tampoco lo hice a la primera lo hice a la segunda boinga la primera obligatorio por favor necesitamos ese boing para sobrevivir y a lo mejor si lanzas a Bowser ya ni te digo bueno tú sabrás haz un salto lateral que más da si quieres hacerte el guay ya digo es es intercambio equivalente no hemos hecho bomba por lo tanto hay que hacer boing ¿no? es así como funciona ¿verdad? juraría que es así como funciona tengo un ángulo de mierda no sabía lo que estaba haciendo estaba yendo estaba intentando ir arriba ¿sabes? vamos a hacer el cañón a la primera o sea pero sin cañón ya sabes a lo que me refiero ¿no? fácil sencillo y para toda la familia que ha pasado con la música de la estrella menos mal que hay cosas que no fallan cuanto más lo diga más la liaré y solo me lo tengo que pensar un poquito pero siempre me lo tengo que pensar no es para acá es para acá saltar saltar no saltar ¿qué importa? ahora sí que me importa un poco gracias cógela cógela no pienses estaba pensando Dios ¿cómo se hacía el deslidamiento? tú coge la estrella no innoves que aún la lías que no sea la primera vez que me salto a esa estrella por seguir corriendo dos estrellas más tres estrellas más aquí efectivamente hay que terminar con seis estrellas sé definitivamente lo que hago porque tengo muy muy buena memoria y nunca me olvido de las cosas excepto todas las veces que me olvido de las cosas que es casi siempre vamos a hacer esto rapidito venga ven estoy muy cerca tuyo pero bueno no pasa nada pasa un poco buen go buen womp 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 como te llames es fácil es nunca nunca dudé no digáis que lo estoy haciendo bien me estáis gafando seguro es porque creéis que en las obras de teatro dicen mucha mierda la verdad es que no tiene nada que ver es lo de rompete una pierda en lo que estaba pensando lo de mucha mierda es porque en el había mucho público en esa época se había mucha mierda porque la gente venía con caballos y carros de caballos de que estoy hablando de que vamos a ir para arriba de eso estoy hablando no era este no era este el ángulo amigo mario mario tío ¿por qué no puedo rebotar en las paredes? ¿qué me han hecho las paredes? esta ruta es nueva no la conocéis porque me la acabo de inventar yo no sabía que se podía fallar así esto ya todo tanto uff qué ángulo más por lo menos son errores pequeñitos que no importan demasiado pero la verdad es que he recorrido todo el nivel básicamente en esta partida por seguir todas las rutas a la vez y ninguna búho ¿verdad? búho vamos para allá búho yo no te caigo bien tú no me caes bien a ti dios lo sabe llévame a mi destino y no nos volveremos a ver nunca jamás ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? ¿puede? uff me sirve me sirve me sirve nunca sabré hacer bien ese búho bouse nieve nieve bueno la nieve es fácil raro sería que lo hagamos mal así que prácticamente ni lo estoy contando en mi mente el nivel de la nieve mientras vayamos a bouser por la ruta de la izquierda no debería pasar demasiado pero no pensemos en bouser ahora pensemos en que hay un pingüino que tenemos que entregar a su madre o alternativamente y mucho más satisfactorio tirar al barranco algún día no sé tengo que hacer el salto ese antes ¿se puede llegar de un triple salto sin tener que rebotar en la pared como un mamarracho pingüino? tengamos la fiesta en paz por favor o te tiro al barranco de verdad uy entro un poco de lado raro pero no pasa nada siempre entro ahí un poco raro dame la estrella por favor ¿cuántos hijos piensas perder tú hoy? pero bueno no voy a juzgar lo mala madre que eres pero un poquito sí pasemos a otra cosa el salto este que me da un poco de miedo y la verdad es que debería hacer en primer lugar antes que el pingüino porque el pingüino eso me da mejor adelante uff la he liado pardísima cancela cancela ¿veis como el salto este me da miedo? antes me salió muy bien muy rápido no iba a ocurrir dos veces ahhh fastidio boing esto esto estamos ganando puntos estamos acumulando karma para el boing perfecto así es como había que hacerlo antes a ver si los saltos de la pared incluso o ya es pedir mucho ya es pedir mucho esto jamás en la vida dios mío creo que lo he hecho igual todas las veces incluso cada vez peor Mario con esa actitud no vas a llegar a ninguna parte sube gracias la verdad es que he perdido menos tiempo muriendo que haciendo el salto ese de la pared ¿por qué? se me da tan mal no le sigo bien el ritmo nunca en la vida también podría seguir la ruta normal que hace falta menos saltos en pared pero eso queda más guay hola tenemos que ir a Bowser ¿a dónde estoy yendo? la verdad es que no sé a dónde estoy yendo ¿qué hay por ahí? ¿qué quieres ir al nivel del agua? nadie quiere ir al nivel del agua ni de forma casual todavía no sé cómo funciona la cámara hubiera sido un buen momento para ir aprendiéndolo tranquilidad en los medios algún día rebotará en esa pared también y haré esto ligeramente más rápido aunque total ¿pa qué? si la acabaré cagando en otro lado también me gustaría hacer la ruta de las monedas rojas aquí la verdad no se pierde muchísimo más tiempo y se gana tiempo es una estrella menos que conseguir abajo aunque como ya digo las estrellas de abajo no son las más no son las más largas de hacer si hago saltos largos puedo andar por aquí con total facilidad o eso o vamos normal como las personas una de las dos pero no hay término medio se hace triples saltos una vez cada 10 años pero a veces sale madre mía que miedito hola perdón 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 sin prisa sin prisa lo hacemos en dos tandas lo hacemos en dos tandas mejor que dejar que te caigas mucho mejor que antes ya va a ser bien 10 minutos 11 minutos digamos y ahora qué tenemos que ir al sótano claro si sé dónde voy no recuerdo cuánto hicimos antes la verdad es que la tentación de poner splits es grande tiene hasta sentido boing hemos llegado al boing hemos llegado al boing hay que hacer boing no tengo miedo es mentira es un reflujo ácido boing 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 vamos a hacer bien el boing a la primera que si no especificas el juego se toma sus libertades boing era el karma había que acumular karma cagándola y a lo mejor si el salto ese me llevara un poquito más lejos está hecho el boing literalmente me da igual todo lo demás no me da igual todo lo demás hay que hacerlo bien de todas formas pero vamos que esto es lo que más miedo me daba con permiso de bowser 3 claro incluso de bowser 2 no sé lanzar bowser muy pronto muy pronto muy pronto cancela llevo un ángulo muy malo por favor esta estrella es fácil se supone reinicia me da igual me da igual no me afecta también podría coger la caja que es asegurado pero esto es más rápido ok lo estoy haciendo como el culo pero no 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 que esto es la muerte por el medio por el medio casi me paso y me salto la pirámide por el lado contrario demasiada suerte tenía en el boing sí esto ya la he condenado a la partida gasté todo el cubo me da igual me da igual el caso es llegar no importa que no quede bonito no importa que no hagamos el tercer salto lo importante es llegar 13 minutos 37 interesante número pero vamos a conseguir monedas rojas a la primera por favor pero eso ha sido definitivamente una pérdida de tiempo algún día me acordaré de girar la cámara en el momento que hay que girar la cámara al principio Dios mío aún así he perdido el tiempo por lo tanto se me abren las plataformas debajo de los pies aunque ahora he perdido tanto el tiempo que a lo mejor no olvidemos lo que ha ocurrido en este mundo trato trato vamos a continuar hay otra ruta que es más fácil debería seguir la otra ruta que es más fácil que es quemarse el culo la primera vez Haisy Maisy KB su auténtico nombre a por ello empecemos con el salto hacia arriba gracias por suicidarte Mario tú no tú no al otro el otro me refería al otro cógela 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 da igual que no quede bonito pánico 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 Toad ¿hablaremos a la primera con Toad? no nunca para que te quede claro lo que pasa si no hablas conmigo deja de pegarle al aire Mario por Dios saltar culetada saltar culetada por favor vale estas dos estrellas son fáciles que es lo peor que puede pasar aunque antes me tiré por el retrete este no voy a hacer el triple salto largo porque he cambiado el ángulo de la cámara mal hagamos este siempre queda muy bonito no me lo puedo creer la estrella de tirarse por el tobogán así que me he dado cuenta de mi error he saltado por la pared incorrecta no se ha visto ignoremos estas cosas tengo que ir por la izquierda para hacer el doble salto y rebotar directamente y siempre me voy hacia la derecha y siempre me como una albondiguilla no pasa nada porque vamos a hacer muy bien todo lo demás ¿a que sí? cancela 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 pero bueno el ascensor es garantizado es fácil y si me caigo al agua literalmente termino el live stream y me voy a la cama a llorar vamos a ello lo he hecho muy tarde que demonios aún así es garantizado básicamente Mips si eso es tu auténtico nombre vamos allá conejo conejo dejemos que se vaya hay una forma de adelantarle para cogerle ahí pero no no podemos fallar esto literalmente no podemos fallar esto Mips no sigas ese camino necesito que vayas hacia la izquierda 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 eso no es la izquierda te maldigo 100 veces conejo ok no cojas la estrella no cojas la estrella no cojas la estrella no cojas la estrella todas las células de mi cuerpo tienen programado que hay que coger las estrellas cuando salen y algún día acabaré cogiendo esa estrella ya lo verás el camino más largo de la historia jamás hecho con un conejo vámonos algo si es que he hecho literalmente si haces boing no puede salir nada más todo lo demás está condenado no me sale ni Mips ok estoy demasiado demasiado lejos con lo bien que me ha salido antes reiniciame la cámara voy muy rápido yo creo ¿se puede reiniciar esto para no tener que para no tener que volverlo a intentar gracias a Dios menos mal que miré todas las posibilidades con Mips no te rasques la cara salta que es ligeramente más rápido pero creo que el ritmo ha bajado mucho de repente cámara ¿por qué estás lejos? no he hablado con la puerta corre 18 minutos 46 la verdad es que no me acuerdo al ritmo que seguimos la otra vez pero todavía confío pero unas cuantas cagadas siempre tienen que ocurrir creo que lo estoy pillando el toque a nadar ¿puede? sube y ahora el lag lag creo que si ponías la cámara de Mario o alguna historia rara había menos lag pero no me acuerdo como era así que no voy a ponerme a tocarle a botones ahora sí que estoy nadando mal uff cámara suficiente me sirve pero no se solía laggear tanto esto así a lo mejor mi ordenador está petando ya de alguna forma también hecho Bowser de fuego contigo quería hablar porque antes me la liaste tranquilo tranquilo uff la lava por dios ¿qué haces? ey eso es lo que quería haber hecho antes como 27 veces y no me salía uno de estos días aprenderé a hacer esos saltos y cuando ese día llegue se congelará el infierno me da igual no me da tanto igual salta arriba del triángulo ese oh por favor venga hombre no es el momento eh interesante casi me había agarrado y me he soltado acojonante eso 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 es lo que quería hacer todo este tiempo no es para tanto ha explotado un bully ¿cómo? si yo no le hice nada no llego al ciclo por dios tanto para nada es tontería sin prisa si al fin y al cabo si no tomo riesgos tontos hubiera superado esto hace tiempo ya me da igual me da igual me da igual coge la vida y sal corriendo gracias por la vida extra eh eh mario tírate por el tobogán por favor no tenemos tiempo para estas cosas vale bowser hay que hacer bien este bowser venga que no se quito la primera vez en la historia pero voy a estar pegado de tiempo lo estoy viendo ya ah dios que tarde reacciono siempre se me escapa es que este gira más rápido no vale suficiente no me lo puedo creer no me lo puedo creer que ha sido eso para mí hay una chargota te quería dejar cerca o bueno o darte tío bowser no podemos ser amigos no podemos llevarnos bien por una vez en la vida háblame háblame por favor respira despierta depende todo de bowser 3 esa es la pregunta que tenemos que hacernos sí depende todo de bowser 3 como siempre quedan 7 6 minutos y medio digamos ay dios había pensado que si a lo mejor le doy ahí a salir y guardar es más rápido que hacer esto no sé tiene que estar ahí ahí porque esto me reinicia dentro del castillo el otro me reinicia afuera puede que sea más rápido hacerlo así bueno bljs vamos a ello que es lo peor que puede pasar estoy yendo en la dirección incorrecta por favor la puerta la puerta es mentalizarse mario y quererse verdad sano de cuerpo tener potencia quererte a ti mismo y querer más a la persona que esté a tu lado lo vas a atravesar quieras que no ya vas la velocidad ¿lo ves? solo tienes que mentalizarte y quererte verdad sano de cuerpo tener potencia quererte a ti mismo así quieres más ah no quererte a ti mismo y quererte tú mucho así quieres más a la persona que tiene saturo y sale todo de verdad de deporte vamos una vez más mario confía en el poder del cordobés c-cuerpo mario c-cuerpo joder es mentalizarse y quererse verdad sano ese cuerpo tener potencia no tienes potencia mario mierda me estaba saliendo y no confiaba y había dejado de spamear oh oh ¿sabéis que si vais hacia la izquierda puede haber un problema y atraviesas la pared y casi me pasa? pues eso ese ángulo no era el mejor no intentes hacer lo que estás pensando intentar hacer confórmate con superar el nivel uff casi he saltado muy pronto fácil no entiendo cómo podría haber fallado eso nunca ahora la buena eso era para demostrar lo que podía ocurrir qué demonios tengo un ángulo un poco extraño me está pareciendo a mí estás pensando hacer locuras ni lo pienses hazlo normal casi madre mía ese ángulo no intentes cosas intenta cosas después cuando hayas hecho menos de media Dios mío van 25 minutos ya largos ¿yolo? demasiado ¿yolo? ¿por qué haces yolo? ¿qué parte de lo que acabo de decir hace un momento de no hagas cosas raras espérate a que las plataformas estén en su sitio que estamos haciendo otro tiempo distinto que antes la plataforma tiene que estar viniendo hacia ti ¿quién ha puesto este palo en medio? vale cámara necesito ver las plataformas donde están eso ayuda tengo miedo salta muy pronto ¿qué estás haciendo? Goomba quítate de en medio gracias tres minutos para matar a Bowser ¿se puede? como poderse se puede ¿puedo yo? ahí está la auténtica pregunta trampa trampa árbitro 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 ha sido penalti estaba clarísimamente fuera de juego Bowser solo hay que mentalizarse y creerse verdad otra vez joder no sé cómo te he cogido pero te he cogido puede colar oh 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 boing 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 Bowser boing boing este ya lo he utilizado ¿verdad? pero este no boing Bowser boing casi espera un momento que va a caer aquí que atropello estás cerca estás cerca no hay nada ahí pero ahí sí porque no me lo puedo creer me voy a quedar atascado para cobrar dos veces no está 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 hecho está hecho está 100% hecho si te cae Bowser en la cabeza creo que aún te hace daño será mejor que no me meta mucho en medio 28 38 38 qué bonito no gracias sonido no ha estado mal pero no es un ball de especial que aún así he fallado mucho Dios Bowser 2 ¿por qué me sale tan mal? y el Bowser 1 también el nivel da igual todo ha ido bien todo ha ido bien todo ha ido bien efectivamente buen trabajo a la primera a la primera a la primera ¿cómo no iba a ser a la primera? predicción elegir resultado oh Dios mío casi nadie había votado menos de 30 minutos hombres de poca fe estaba claro nunca nunca dudé definitivamente no esa vez que he reiniciado la partida nunca dudé pues hay bonito el número 28 28 definitivamente lo podía hacer bastante mejor pero pero es que no quiero no me apetece no me gustaría dejar mal la comunidad de speedrunners haciéndolo perfecto de repente a la primera había que fabricar un poco ¿por qué estoy dejando la escena? si está sin sonido no tiene sentido se acabó eso es todo nos vemos mañana continuamos con Disgaea 2 y en principio ahora sí ¿sabes qué? por volver a poner el sonido o algo así reinicio que se vea la pantalla de inicio o algo a lo mejor si quisiera continuar haciendo speedrun sí que me tendría que descargar la versión del emulador que sí que está permitido hacer speedruns y todo el rollo espera ¿qué estamos haciendo? no, no, no entres a la partida reiníciame otra vez terminemos jugando con la cabeza de Mario que no hemos jugado con ella nada de mis sardinas nunca ya está entregado todo está está puesto está la cosa decidida ¿había alguna forma de bloquear esto? para que se quedara para en el sitio pero no me acuerdo cómo era ¡ay! ¡ah no! da igual sea como fuere esto deja en alguna posición en la speedrun.com si en el 3000 millones o algo así Mario 64 es el speedrun más popular 16 estrellas es el speedrun más popular tengo que estar en una posición más baja que personas que hay en el mundo o algo así es ridículo ¿qué te está pasando en los ojos Mario? eso no puede ser sano lo que iba diciendo de todas formas esta run no es legal ya que técnicamente estoy utilizando el emulador incorrecto porque estoy utilizando Mupen pero estoy en Windows no estoy en Mac es extraño yo qué sé sea como fuere lo dejamos por hoy en principio no creo que vaya a volver a Mario 64 no de forma normal lo que volveremos es con mods no hoy no mañana no pasado al otro la semana que viene tampoco ni posiblemente este mes eventualmente en el segundo canal en el mundo distorsionado haremos mods pero ya que sé me hacía ilusión de hacer una run por lo menos de esto por lo menos una vez en la vida para tener una run que no es legal pero da igual mira se tira igual a Bowser que yo sea como fuere nos vemos hasta mañana continuamos con Dijaya 2 adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!